¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro sábado, otro año, la quinta temporada, no puedo creer. Eran cuatro programas, ocho, y entramos a la quinta temporada. No sé cómo pasó, pero súper felices de estar acá en PH, en Telefe. Pero de verdad, muy contentos fue el año pasado. Sin duda fue el más duro, creo que para todos. Estamos todavía en un año difícil y complicado, pero acá vamos a tratar de llevarles alegría, buena onda, lindas historias, con unos invitados espectaculares, que además nos relajamos porque estamos todos testeados, que es increíble, es buenísimo. Nos sentimos como un poco libres, por lo menos acá, con los cuidados, con la distancia, pero felices. Bienvenidos a una temporada más de PH. Les presento ya a los invitados. Volvimos a este estudio espectacular, a varios estudios. Primero, uno de los mejores actores del país, Leonardo Esbaraglia. Leo, te vi por Zoom todo el año pasado, es increíble poder verte, tocarte, no puedo creer. Gracias por venir, Leo. Un placer, un placer. Cinco años luchando por este hombre. Temporada uno, alguien me dijo, dale, próximo programa puede venir Barili. Seguro, temporada dos, no vino. Temporada tres, se resistió, temporada cuatro, pudo. Pero acá, bienvenido, Rodolfo Barili. Gran periodista, con Vitor. Iba a llegar, iba a llegar el día. Gracias, país, gracias por venir. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Estás asustado o no? Tratando de... Tengo gente que me ayuda. Leo se comprometió. Estamos, estamos. Yo te digo algo. Contenerme, nada más. Si tenés miedo de llorar, no es por mí, ¿eh? Es por mi lado. Brava. Tenés clave con la señorita que ahora voy a presentar. Pero primero, uno de los hombres que todo el mundo está hablando y comentando. Y él dice, ¿cuál es la polémica? No hay polémica. Dice, esta es mi vida. Pero está buenísimo para hablar con él porque es un hombre inteligente, culto, que está buenísimo para poder compartir con el doctor Alberto Cormillón. ¡Bravo! ¿Todo bien, Alberto? Tenemos muchas novedades en el programa, le vamos a ir contando. Ella es impresionante porque es, de verdad, tiene una energía, una alegría. Ella sorprendió mucho con su personalidad. La verdad que vamos a estar charlando desde otro lado con Vicky Cipolita. ¿Todo bien, Victoria? Bueno, gracias a todos. Qué lindo estar acá. Muchos éxitos. Sabés que te están odiando en este momento. Vos no lo sabés todavía, pero ahora te voy a decir quién. La próxima invitada te voy a decir por qué te odia gente que lo van a decir. En la producción decimos, es mágica. No sabés por qué, te saca todo con la sonrisa. Es única. Vino con esa pancita hermosa. ¡Pampita! ¡Ay, por dos! Hoy vinimos dos. Vinieron dos. Qué lindo. Bien, chicas, bien. Felicitaciones, como te dijimos todos. Gracias, gracias por lo mismo. De verdad. Feliz de que estés acá. Tus amigas odian a Vicky. Claro, porque llegué y Vicky me trajo un regalo, pero no un regalito porque estoy embarazada. Me trajo una caja así de grande con un cochecito. No. Y mis amigas me miraron como, uy, nos mató en el Baby. ¿Qué hacemos? Tomá para ti una remerita, bueno, al lado del Baby. Claro, se miraron entre ellas como, uh, quedamos mal a hacer una vaquita. No sé qué van a hacer. Excelente, excelente. Gracias, Vicky. Gracias por el regalo. Te quiero mucho. Bueno, gracias por venir. Me encanta que, de verdad, estén acá. Estoy muy contento porque significa mucho ya seguir haciendo, tener trabajo en esta Argentina. Hacer lo que me gusta y en medio de la pandemia poder estar acá y poder estar seguro. Si bien, la verdad que me emociona. Así que, de verdad, gracias. Voy a arrancar con Carolina. Carolina, me voy a llevar como una cava en la primera programa, Carolina. Acá estoy. ¿Cómo llegas? Si tenés que elegir entre estas caritas, me decís, ¿cómo llegas? Entre bajón, complicada, remando, cada día mejor, mi mejor momento. Y mi mejor momento. Siempre, claro. Sí, está bien. Qué lindo eso. Qué lindo, tener vida adentro. Está buenísimo, la verdad, lo disfruto mucho. Espectacular, la verdad. Aquí, además, cuando las mujeres están embarazadas, es como, ¿no? Está radiante, está hermosa. Sí, hay una cosa de Laura, que hay que disfrutar y hay que aprovechar. Me encanta, me encanta, Pampa, que te pases. Creo que todos los argentinos estamos un poco, qué lindo, ¿no? Sí, es como que viene para todos, ¿no? Y un poco, sí, además, bueno, después vamos a seguir comentando. Bueno, ¿tengo preguntas? Otra vez, ¿ahora? Otra vez, dos veces. A ver, yo no creo mucho en los antojos. Si hay cosas que te gustan más, las frutas, las verduras, ¿no? Todos los sabores se sienten como más fuertes. Te cambia un poco el gusto, pero no hay algo especial que se me ocurra a las 3 de la mañana y haya que salir a buscar. No, no, tal vez alguna sí tiene antojos. No las quiero poner a las demás en una mala posición. A vos qué pasa. A mí no me pasa. Bien, Caro. Pasa el punto de encuentro, excelente, se puede ir. Chao. Va, Carolina. Bien. Va, Carolina. Seguimos con el doctor Cormillot. Ahora, doctor, ¿cómo llega el doctor, que también está en un momento especial? Si me preguntás, esta semana remando. ¿Por qué? Salió el tema a las luces. He remado desde el viernes hasta ahora, viendo con quién quedaba mal, porque por todas las veces que tuve que... Es que generó tu embarazo, porque se dice así también, ¿no? Generó como un revuelo, pero está buenísimo charlar. Me encanta. No quiero ser vos, que debes estar contando. Sí, porque esta semana se la dediqué a esto, hasta hoy. Hoy termina. Hoy última vez. Tóquelo entonces, remando. Remando toquen. No, no, puede tocar cada día mejor. Cada día mejor. Cada día mejor, porque pienso que mañana voy a estar mejor que hoy. A ver, una vez más, Doc. No hay pregunta, puede ir directo. No, porque no hay pregunta para topa, no quedarnos a vivir acá. Así que zafo, doctor, perfecto. Qué buena. Victoria Cipollita, ¿cómo llega? Llega a la forma complicada. Hoy estoy... Remando, cada día mejor, mi mejor momento. Mi mejor momento. Tu mejor momento también me encanta. A ver. Sí, porque mi hijo está muy bien y yo volví a reencontrarme conmigo misma y con la gente que me llena de amor. Así que, sí, y mi familia. Si tengo amor y tengo todo, es mi mejor momento. Afectacular. Toque Vicky entonces. Una de más, una de más. Ahí está. Sin preguntas. Excelente. Zafaron. Vamos. Se toca ahora, Rodolfo. Se empoca a nosotros, se empoca a dos preguntas. Quedamos con los ganes acá. Barili, ¿cómo llega Barili? La verdad, Marjón, no, mentira. En un gran momento de mi vida. También mi mejor momento, qué bueno. Me encanta ver gente feliz. Creo que parte de lo que se puede hablar con el Doc y es un poco la explicación de encontrar el amor de la adultez cuando pasaste por el desierto de la separación. Y que tus hijos estén bien, que tengas tus amigos bien, que el laburo esté bárbaro, que encuentres un amor. Excelente. Me gusta el desierto de la separación, vamos a hablar de eso después. Y a ver si le toca pronto. Sí, tiene que ver con eso. El amor a los 20. El amor a los 20 o el amor llegando a los 50, Barili. El amor llegando a los 50. Excelente. Después de pasar el punto de encuentro. Porque es racional. Me gusta. Te la dejo. Sí, dejásela. Déjamela picando. Es todo tuyo. Y te podés. Lleves el trago, lleves el trago. Tenía otra respuesta, pero me subo el trago. Sí. Te veo muy bien, Barili. Gracias. Tratando de sentirme cómodo. Te agradezco mucho. Muy bien. Y lo vas a hacer. Bueno, ahora no digamos nada. Nada, nada. Dejálos que se vayan, los chicos. Nos quedamos acá un mano de 15 minutos. Mano, mano, ya está. Déjalo. Lleves Baragla, ¿cómo llegas? A ver. Sí, ¿cómo llegas? Bueno, yo creo, te podría poner mi mejor momento, pero no lo voy a poner porque voy a poner cada día mejor. Sí, y toque una vez más. Sería mi mejor momento si ya hubiese envuelto los cines a full, si ya la gente, volvieron, digo, pero muy de a poquito, ¿no? Los teatros muy de a poquito. Cada día mejor, mejor que el año pasado, pero falta. Perfecto. Estamos mejor. Le tocó pregunta, ¿qué actor puede hacer? Usted ahora hizo de, estuvo en la película de Maradona, hizo miles de personajes. ¿Qué actor podría hacer de Leos Baraglia en una película sobre tu vida? ¿Qué te imaginás? No tengo idea. Va a entrar en calor. Harvey Keitel, De Niro, Tarín, Franchella, Pablo Rago, ¿quién? A mí hay un actor que me gusta mucho, me parece que es un gran actor, que es de la Serna, Rodrigo. Me encanta, para hacer desbaraglia. Y justo yo hice del papá de su hija en una película, el papá de Rodrigo y de, perdón, de Miranda de la Serna, que es la hija de Rodrigo y de Erika. Y de Erika, claro. Y entonces, bueno, hay ya como cierta familiaridad. Adelante, llévese el trago, lo que quiera. ¿Me llevo el trago, el alcohol también? Sí, llévelo, llévelo. Me llevo el trago, alcohol y todo esto. Yo lo acompaño. Vamos, vamos, vamos. Listo, gracias. Excelente. Bienvenidos a PH. Un beso. Bueno. Hola. Saluda a todos. Qué lindo. Miren lo que sé. Antes que nada, déjenme decirles, bueno, muy contentos que estén acá. Primero, mientras nos tomamos un Campari Tónic, les cuento que Red Passion es una invitación que nos hace campar y a perseguir esa búsqueda interna y constante que tenemos todos para encontrar las pasiones que nos movilizan. Campari, la pasión nos reinventa. ¿Cuál es tu próxima versión? Salud, Victoria. Salud, 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 Leonardo. Salud, Pampa. Salud, Rodri. Salud, doctor. Bueno, dos cositas. Primero, vamos a hacer una armonización muy breve. Puede ser en 20 segundos de algo que hizo Esbarayla, que lo vimos con Rodolfo. Estábamos solos. Y es impresionante porque cambió toda la energía. Lo que pasa es que siempre que yo cuando voy a actuar, lo hago, que son como meter símbolos de rey y pedir que vaya todo bien. Entonces, bueno, nada. Y cuando salimos, justo antes de salir a escena, por ejemplo, cuando hacemos el territorio con los muchachos, ¿les puedo moverme? Sí, sí, mostrándolo. Lo hago así y meto... Ay, qué miedo. Y meto... Estamos hisopados. Estamos hisopados, sí. Y meto ahí un símbolo. ¿Esto es rey? ¿Querés decir algo el símbolo? ¿Tampitas en la simbola? ¿Tampitas en la simbola? Sí, sí, sí. ¿Ya está? Armonícelos. ¿Le puedo poner o no? Sí, sí, claro. ¿Tiene algún porqué? Sí, pero... Barili está entregado como un... No puedo hablar al mismo tiempo. Y también hacemos un... Es Leonardo de Baraglia. Lo amamos así. Doctor. Excelente. Armonizame a mí. Bien, estamos todos armonizados. Armonizame. Armonizame de lejos. Armonizame. Bien. Yo creo mucho en esto. Baraglia... La energía, yo también. Listo. Va a estar todo bien, chicos. Excelente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Andy! ¡Es un genial! Bueno, ahora sí. Arrancamos, ¿les parece? El punto de encuentro es... El de siempre es el primero. Sí, es el primero. El segundo es si alguno después quiere aportar algo más o quiere preguntarle algo a otro. O es como... No solamente es un sí, es un recontra sí, vas al segundito. ¿Ok? Está nuevo. El primero, con el primero está muy bien. Está buenísimo. Es nuevo, exacto. Y bueno, hicimos muchos microcambios. Bueno, avancen al punto de encuentro. Los que este año aprendieron, el año que pasó, el 2020, aprendieron algo nuevo. O se transformaron en alguien distinto, o pudieron entender algo importante de la vida, o lo que sea. Y bueno, me imagino, pero es lindo para empezar a charlar. Voy a arrancar, voy a arrancar por, ¿por quién? A ver, por Vicky, dale. Ay, acá estoy. Lo bueno que me dejó el año que pasó, que de todas las cosas malas que me enseñó la vida, las transformé en bueno y me hizo crecer mucho más como persona. ¿Y cómo hiciste? Lo transformé y aprender, que si no me termina lastimando circunstancias de la vida. Y las cambié y tengo que entender que todos son distintos. Y sacar todo lo bueno de lo malo. La última vez que viniste, habías contado, bueno, vos tuviste bastante público, tu separación fue bastante traumática y esto. ¿De eso te referís, por ejemplo, a ese tipo? ¿Lo pudiste transformar en otra cosa? Es una circunstancia de la vida que se me pone en el camino y las traté todas de pasarlas a buenas. Porque si no, me terminás haciendo daño a la salud. Bien. Y tuviste una experiencia de Masterchef que está buenísima. Está buenísima. ¿Vos viniste? ¿Fue el día que me fui? Sí, no. No me echaste vos, ¿no? Alguien se tenía que ir, no fui yo. No, ¿es rico lo que cociné? Estaba buenísimo, yo te lo dije. Escuchame, pero quiero saber esto. No lo más. Luchaste mucho también con los prejuicios de un poco la sociedad, ¿no? Como que pasó algo feo que era que a Vicky decía, no, no cocina ella, no cocina ella. Como una cosa bastante fuerte y bastante injusto también, ¿no? Porque la verdad que la rompiste, pero tuviste que luchar contra ese prejuicio. Es que uno puede hacer todo para mí en la vida. Después los prejuicios están y ojalá mi paso por Masterchef haya servido para que no exista más. Yo me puedo dar maña para todo. Ya criando un bebé sola, yo creo que después podés hacer todo. Cocinar, le doy de comer a bebé. Más rico, menos rico, depende del paladar de uno. Tuve a los mejores jurados que fue una escuela de cocina, la verdad que la pasó a bárbaro. Me divertí mucho, vos estuviste. Es lo más. Tu relación con Martitegui es muy divertida también. Le mando un beso. Un beso, muy bien. Es Baraglia. Es Baraglia lo hemos visto en una cuarentena muy especial porque lo hemos visto en varios programas, solo en Zoom, con un solo rincón de la casa que mostró. Activo, claro. Bueno, como para mantener cierta intimidad de la casa. Tampoco es que tenga un palacio ni nada, pero bueno, estoy ahí con el mueble verde atrás que garpaba y es un muy lindo mueble. Y en relación a haber aprendido, me parece que sí, que la circunstancia de pronto parar, yo, no sé, hace 10, 20 años que no paro prácticamente. Claro. Y te obligó a parar esto. Gracias al cielo, que tengo mucho laburo y por todas partes. Entonces, bueno, esto me obligó a estar tranquilo en casa, a parar, a poder estar más cerca de mis cosas, cerca mío, de mi hija. Vos sabés lo que a mucha gente le pasó, que el obligarse a frenar, mucha gente después se replanteó si le gustaba lo que estaba haciendo, que nunca le había pensado, porque uno va en esta vida como sea y mucha gente... Sí, a mí algo que yo pensaba y que decía, me decía a mí mismo todo el tiempo es, hay algo de esto que no quiero perder, ¿no? Digo, al margen de, por supuesto, que a uno no le gusta todo esto que está pasando, pero digo, hay algo de esta intimidad conmigo, de esto que yo quiero como cuidar para mí. Digo, yo además, bueno, adopté un gatito también que establecía una relación hermosa con él, como Félix. Bueno, no fue tan original el nombre, pero... No, pero porque más que por el gato Félix, es por una serie que yo hice, que a mí me gustó mucho, y que es un personaje muy lindo y le puse... ¿Hablabas con el gato? Yo con mi gato he conversado, me ha guiñado el ojo, lo he contado acá y me ha dicho que está todo bien. Los gatos tengo un montón de cosas para hablar de los gatos, pero bueno, es en otras, no quiero quitar todo. Quiero preguntarte esto nada más, Leo Braille es un tipo, bueno, tiene 50 años y nos hace mal a los que fuimos al colegio con él. No, a los que nos fuimos al colegio con él nos hacen mal porque siempre te ponen de ejemplo como, bueno, mirá que bien estás, Braille, después terminan a vos diciendo... A vos estás muy bien. Bueno, Leo, lo que quiero decir es, vos te entrenás mucho y no podías salir en cuarentena. Exacto. ¿Cómo hacías para correr? Bueno, yo tengo un departamento que tiene doble circulación, es un balcón grande, bastante grande que ocupa todo el departamento, sale a la habitación, una ventana, ventana, puerta que sale a la habitación, pasillo, entonces yo iba, pasillo, habitación, balcón, balcón, living, living, pasillo, 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 habitación, habitación, balcón. No, no, más de una vez. Pero para, 10 kilómetros, o sea que estás como... Hermoso, el vecino de abajo está recontrolado. Pensé lo mismo. El tema es quién vive abajo. No, no, gente muy amable. No, todos mis vecinos entendieron y siguen entendiendo a esta persona rara que hace clases de canto, a los gritos, que corre, que bueno, nada. Pero armonizás el edificio. Pero armonizo de alguna manera y, qué sé yo, no tuvimos ningún, estadísticamente no tuvimos ningún enfermo en el edificio. Me encanta, me encanta. Como usted, alguien corrió en el departamento, yo caminé mucho en mi casa, caminé, lo que hizo Leo, correr no maní en mi casa. ¿Vos qué? Cinta. No, compramos cinta con una vecina y alguna cosa más. Bien, bien. Usted, doctor, me lo veo con cara de qué aprendió en esta... Bueno, estaba pensando tres cosas. Una, aprendí a disfrutar mi casa y hacer una luna de miel de 14 meses, más o menos. ¡No, qué lindo! Me casé en febrero. Y después volvimos y estuve en cuarentena porque habíamos estado en Estados Unidos. Claro. Y después vino la cuarentena. ¿Y te quedaste ahí? Y no salimos más de casa. Empecé a salir recién la semana pasada. ¡Guau! ¿Y la pasaron bien? Sí. Así que aprendí eso. La otra cosa... ¡Te he hecho! ¡Va a ser papá! En instantes, en instantes va a hablar. Dejémosle descansar 10 minutos que no hable de su paternidad a los 82 años. La otra cosa que aprendí es a mirar mi casa, que no la había mirado. O sea, la puse al día a la casa. Había muchas cosas para refaccionar. Había muchas cosas para arreglarle, para volver al día. ¿Siguen los enanos en tu casa? Sí, sí. Los cuidé, los mimé. ¿Cuántos enanos tiene, doctor? Son 27, de los cuales la mayoría estuvo de acuerdo con la situación que estamos pasando en este momento. Yo me río porque lo veo abarir y se río, pero ¿tiene 27 enanos? Sí, enanos de jardín, son. Enanos de jardín, sí. Ah, de cerámica. De cerámica, sí, no vive con gente con... Sí, 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 27 enanitos. Pero pará, una vez dijiste que se movían solos, que tenían su propia, algo así, esto es así. Tienen su propia dinámica, tienen una dinámica que no depende de uno. Y se mueven solos. Se mueven solos. Algunos, otros son más quietos. Si alguno quiere repreguntar, puede pasar de puntito en cuento y preguntar, es sin problema, sí. Hay una cosa más que aprendí que quería comentar. ¿Qué? Dale. Aprendí la fuerza que tiene el viejismo. Esto fue esta semana, ¿no? ¿Por qué? El viejismo es unismo. Bueno, porque esta semana, por los comentarios que me dijeron que había habido, que yo ni los sabía. No los leí, pero por lo que me fueron comentando, ¿no? A ver, pará, si vas a decirlo, solo por un contexto, porque por ahí hay seis personas que no se enteraron de los millones de argentinos, por lo menos de los que ven este programa. El doctor va a ser padre, primero te felicitamos. Sí. Gracias, gracias. ¡Vamos, Doc! A los 82. Y eso genera muchas inquietudes, supongo que mucha gente. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero como ibas a decir algo. No, aprendí la fuerza que tiene el viejismo, que nunca lo había sentido tan fuerte, ¿no? ¿Pero qué sería el viejismo? El viejismo sería, es un término que introdujo Butler allá en el año 60, que es el prejuicio que hay, el estereotipo que hay de las personas que tienen 20 o 30 años más que uno, que son descartable, más si tenés más de 60 o 70, no utilizable, no utilizable, inútil, no podés bailar, no te podés reír, no podés tener pareja, no podés tener sexo. Mucho menos al padre. Mucho menos al padre. Bueno, mucho menos, ¿no? Eso fue fuerte. Pero realmente también aprendí lo poco que me interesaba. Hermoso. Sí. Que no llegué a enganchar, porque bueno, cada uno tiene... ¿Y tu mujer se enganchó, la pasó mal o es como vos también? Tampoco. No, le impactó toda la avalancha mediática. ¿No se lo esperaba? ¿Eh? ¿No se lo esperaba? Sí, pero una cosa es que vos te lo esperás. Porque fíjate, yo sabía que esto era una cosa, pero el día que el viernes cuando explotó, yo apagué el teléfono durante dos horas y le dije, no voy a hacer ninguna nota, hasta que vino mi hijo y me dijo, vos estás mal de la cabeza, ¿cómo no vas a dar ninguna nota? Es imposible, lo vuelve loco a todos. Llamaban a él, en fin, era racional. Lo vamos a ampliar un poco, pero es un programa que estoy para que participemos todos, además son todos grandes conversadores, que es lo más importante, y la voz del señor Barili, que si lo intimidé un poco o lo perseguí, te pido disculpas, pero estoy muy contento de que estés acá. No, por favor, yo también. No, yo aprendí que, me parece que lo que nos enseñó, o lo que creo, confío, que como seres humanos aprendimos, es que lo más simple, perdimos lo más simple de aquello que queríamos ganar, ¿entendés? No abrazar, no besar, no acariciar. Total. Nos robaron, salía a tomar un café con un amigo, que no es lo mismo la chat, no. Nos sacó, creo que eso sí, yo nunca paré de laburar en el canal, pero me fui a convivir con la mujer que amaba, que era una decisión, es, ¿dónde vamos? Y supe que de tres años. Todo de una. Que el primer día me toma la mano, me lleva a la pieza, me mira y me dice, mamá es mía, ¿no? Sí, le digo, campeón, pero podemos ser amigos. Sí, sí, perfecto. Digo, es un crack, es un crack. También no quiero dar nada por sentado, pero bueno, Mariles estaba separado. No, me enamoré, pero encontré el amor y nos fuimos a vivir juntos. Pues la pandemia era una decisión, ¿dónde la pasás? Claro. Y después 60 días sin ver a mis hijos, mis hijos que vinieron, esta cosa de ensamblar todo. Creo que ha sido, confío en que todos hemos tenido ese aprendizaje personal de decir, wow, eso que queríamos súper ganado, ¿viste? Que, ah, lo tomamos mañana. El famoso, te llamo, y ahora no podías llamar, porque no podías encontrarte. Me parece que, y laburar sin parar, ir días solos en la autopista, solo, rumbo al canal, con la autopista vacía. Eran imágenes muy difíciles, ¿eh? Sí, yo lloré un día que había un momento donde ustedes mostraron en Telefé Noticias, ¿no? En todos lados, pero en Telefé Noticias, viéndolo, el aplauso de los médicos, que después dejamos de hacer, que lo empezamos a hacer por ahí porque lo hacían en Italia, todavía no estábamos muy seguros de por qué lo hacíamos. Un poco antes, sí. Porque todavía no había dejado la vida como la dejó después el personal de salud, que aprovecho para saludar igual que todos, ¿no? La verdad. Pero ese aplauso un día que mostraban los balcones, fue súper emotivo. En esos momentos, todo eso fue hace un año atrás, ¿no? Hace un año atrás. Parece hace 10. Un año. Fue hace un año. Un año. Hoy justo hace un año. Pasó absolutamente todo. Hace mucho que no veo un hombre tan enamorado y que se lo vea bien, que me gusta verlo, y está buenísimo, Rodi. Pero de verdad, sin conocerte, creo que, Pampa, vos te das cuenta, ¿o no? Sí, yo le dije. Hasta publica fotos con su familia. Ay, cómo es bonito. Porque además... Porque pasó... Después lo hablamos. Háblalo ahora, háblalo ahora un poquito. Cuando la muerte llega a los 40 ahí, en el caso mío, Lara es mucho más joven que yo, y atravesás el desierto de la separación, ¿qué es un desierto? Es un despojo, perdés la cotidianidad. Yo volví en la cuarentena, mis hijos podían estar conmigo, viven a La Plata, y levantarnos juntos, charlar de cosas que vos, cuando te separás, las perdés. Y decís, bueno, nada, es esto lo que me tocó, lo intenté, intenté la familia, no se dio, es mejor así. No, la tuviste un momento importante. Sí, por eso, pero ahí se... Y de pronto te encontrás con alguien que sueña lo mismo que vos, y es lo que dice Cortázar, que es el rayo que te parte. No, eso de... Que te parte al medio. Esto elegir, elegir hasta con quién se casan. Y nada, un día sí te parte el rayo, y te cambia todo, te cambia absolutamente todo. Voy a ir con la segunda pregunta para hablar de esto, porque estoy para que todos se metan y se repregunten. Puedes volver a sus lugares, muchas gracias. Primera pregunta de este siglo. Y voy a ir con eso, justamente. Tenía que ver con eso la segunda pregunta, pero vamos a seguir hablando. Pero quiero que dialoguen entre ustedes sin miedo, y es avanza de punto de encuentro los que creen que de grande se puede amar tanto o más que en la adolescencia o que en otras edades. Yo me voy adelante en todo. ¡Eso! ¡Vamos, no, no, me gusta! Creo mucho en el amor. A vos, cada vez que viene el programa, Carolina, hay dos distintos momentos. Ese archivo será quemado. Dintos momentos, pero llegó el definitivo, por lo pronto, ¿no? Más vale, por favor. Escuchame. Y, claro, también, ¿y creés eso de verdad que el amor? Yo supongo que en cada momento uno va pensando, es esto, pero después vas conociendo. Yo creo que depende de uno. Si querés amar y querés dar todo, después lo que pase, si funciona, no, si el otro siente lo mismo ya, no, depende de uno. Pero te quedás como, por lo menos en mi forma de ser, con la tranquilidad que lo diste todo, que amaste, que amaste profundo, que te la jugaste. Y yo lo he hecho en todas las relaciones. Siempre sentí lo mismo y siempre pensé lo mismo y siempre la convicción fue la misma. Porque amar a medias, amar hasta ahí... ¿Y por qué fue distinto ahora, Moritano? Fue distinto porque fue recíproco. Me parece que los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, a dar el 100% y a formar una familia. Claro, bueno, recíproco significa que vos sentiste que antes vos diste el 100% y otras parejas... Uno no sabe, en realidad, qué pasa del otro lado. Yo sé que siempre doy todo. Y si las dos partes dan el todo, funciona. Bien. Cuando te enteraste del embarazo, en ese momento es como... Guau, sí. Es igual de mágico que todos los otros hijos que tuve. Porque muchos me dicen, bueno, es el quinto. Y no, siempre tiene la misma magia, la misma sensación de flotar de alegría, que vas por la calle con esa sonrisa en la cara. No importa cuántos hijos tengas. Los que tienen varios me están entendiendo. Siempre tiene esa cosa muy sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Porque en un momento decís, uy, está acá, está creciendo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta alma que va a llegar a esta familia? Hay un montón de misterios que cada uno lo resuelve según sus creencias. Así que es una experiencia maravillosa, única e irrepetible. A pesar de que uno sienta que el camino ya lo conoce, con la experiencia de haber tenido otros hijos, vuelve a ser irrepetible porque cada hijo es especial, distinto, diferente, inclusive con los embarazos. Bien. ¿Leí que el nombre están esperando una señal o algo así? No, preguntaron mucho si ya le íbamos a poner un nombre. Para mí el momento del nacimiento es el momento que llega y que hay que poner el nombre. Nunca nombré un hijo antes de tenerlo. Ah, mirá, no sabía eso. Pero alguna idea tenés, sí. Hay una lista, una lista de familiares, de hijos que van tirando ahí. Sí, obviamente habrá algunos favoritos más que otros, pero vamos a esperar a ver la cara. ¿Puede ser que es la que va a terminar definiendo sos vos y no Moritán? Me parece a mí o me equivoco. Soy bastante generosa con los nombres. Ok, ok. Sí, por experiencia de otras oportunidades siempre es como que bueno. Ok, clarísimo. Así que si surge alguno que no esté tan convencida, el momento es de tanta alegría, no me va a importar, voy a poner el que sea. Bien, bien. Bueno, pasaron todos un poco acá también. Estamos hablando del amor, el amor en esta etapa. Más que en la adolescencia, Rodi, veníamos hablando. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo la conociste, Rodi? A través de un amigo. Un amigo, ¿qué te diga? Me interesan los detalles, nada más. No, una amiga que me llama y me dice, mirá, te cruzó Lara en la calle, dice que estabas bueno, que te pegó bien la edad. Ah, es la Gran Esbaraglia. La Gran Esbaraglia. Y le digo, bueno, mirá, se separó hace poco. ¿Por qué no se ven? ¿Qué onda? Son dos buenas personas. Te recomiendo a amigos en común, bueno, hola, se me estira mediante, acá estoy, Whatsapp. Bien. Y a partir de ahí, diez días de mucho, de estar todo el día riéndonos, mucho, 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 y el día que nos vimos, seis horas hablando. Ay, mi amor. Pará, pero ella que decía, porque un tema es, Barile en el noticiero, vos no podés conocer a Barile en el noticiero. No, esa cría, esa cría que era un muñeco, porque nos cruzamos con una, ese es abogado de la productora de Diego Colancoski, que yo tengo mi programa data, entonces nos cruzamos en eventos. Yo creía, yo, sí, media frívola. Nada, nunca, nunca ni siquiera la miré. Y ella creía, básicamente, el muñeco de torta. El muñeco que sos. Laburando, ¿no? Y el día ese te encontraste y está. Yo creo que el amor de la adultez es el amor consciente. Tal vez a los 15, a los 17, no sos consciente de eso que, porque Basilio, mi amigo del pueblo, me dice, estás tan estúpido como en el secundario, ¿no? Esos amigos son los que igual te dicen, la verdad. Los amigos del pueblo que te dicen, te has hecho un tarado. Ahora, vos hoy sos consciente ante qué estás, a la importancia de ese sentimiento, que tenés que ir mucho atrás para sentir esas cosas que sentís. Por eso digo, es tan importante saber ante qué estás. Bien. Pregunta que no me corresponde, pero la puede hacer Pampita tranquilamente, pero... Hágalá, Pampita, una familia, una familia, se piensa, se ilusiona. Se viene, se viene. Le propuse casamiento a fin de año. ¡Ay, qué amo! Me puse un anillo, yo nunca había tenido un anillo, yo nunca había casado. ¿Cómo fue la propuesta? Pues esa parte a mí me encanta. Sí. Ah, Pampita es fanática de la propuesta. A mí me encanta. Llegó Papá Noel y dejó una bolsa y los chicos se fueron y entonces alguien encontró la bolsa y se abrió y era un anillo. Entra la música allí de la película Notting Hill y aparezco yo. No, 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 no. Aparezco yo con el... ¿Arrodillado? No. Pará. No, no. Vamos a recrear las situaciones, Barán. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A la tarde le regalo el banco y mirá allí, en el patio. Ah, hice la previa. El banco de Notting Hill le regalaste. Sí. El banco es como un banco de plaza, claro, de Notting Hill, que termina la película, suena la canción. Y entro yo, de costadito. Muy bien. De costadito. Y ella estaba abriendo y ve... Un anillo. Y yo le digo... ¿Qué? Y ella me dice, sí. ¡Ah! Ahora, sin fiesta, no me caso. O sea, hasta que no pase la pandemia, no. Pero hay algunos protocolos que se puede, igual. O quieren tirar la casa por la ventana. No, no, no. Es festejar con los amigos. La importancia. Que puedan venir mis amigos de Rauch, sus amigos. Me encanta, me encanta. Festejar el amor. La verdad, la firma es... No la necesitamos. Pero festejar que la gente que te ama sepa que vos estás feliz y compartir esa felicidad. Es hermoso. Sí o sí. Qué lindo. Escuchar a un hombre que amo. Ser papá de nuevo. ¿Se dan cuenta todos en noticiero? ¿Se dan cuenta que estabas raro o no? No. ¿Eh? En noticiero. No, me gastan, me gastan. No, me gastan, me gastan. Se dan cuenta. Me gastan muchísimo los chicos. ¿Cristina te vuelve loco? Lo acepto también, sí. ¿Estás celosa, Cristina o no? ¿Celosa? No, está muy feliz. ¿Se conocen? No. Sí, se conocen. Nosotros vivimos muy juntos toda la pandemia. Porque como nuestra burbuja era ella y yo, estamos solos en un lugar. Son cuatro, cinco, seis, siete horas con una persona con la que nunca tuvimos tanta intimidad de contarnos absolutamente toda la vida y de vivir el proceso del miedo, de la pandemia, de acompañar a la gente, de tener que hacer un noticiero sin respuestas. O sea, nosotros, que gracias a Dios nos fue fantástico, nos sigues viendo bien hoy, enfrentamos a la gente a decirle todos los días, mirá, no sabemos las respuestas, vamos a buscarlas juntos. Era más que nada hacernos esa pregunta que vos te haces a la mañana. Chico, ¿cómo estás? Y era preguntarle a la gente todos los días cómo estaba y acompañar en esa angustia. Es muy loco porque eso terminó con la fantasía de los televidentes de que había una historia entre vos y Cristina y en un momento era como divertido, en un momento quedaba ahí hasta que lo aclararon. Y aún hoy te cruzás con Cris, nos reímos mucho. La gente quería, quería eso, quería eso. Nunca lo contaron, pero pasó. No, pero bueno, aparte del shipeo. A mí contámelo, pasó. Después de... No, no, me imagino, me imagino que iba a ser divertido. Muy simpático porque eso es el shipeo de creer y desear que dos personas estén. ¿Y te gustaría volver a ser papá? Sí, eso iba a contar. Para cerrar el amor. No, no pensamos, no pensamos. Pero en verdad el desafío es hacer algo propio de lo que cada uno tiene. Dante y Benny, que se llevan bárbaro con ella, que son mis hijos. Andrea, que es una gran mamá, la mamá de mis hijos. Facu, que es un gran papá de Lao. Y Lao, que es su hijo y que también comparte conmigo la vida. Creo que el desafío es hacer algo único de lo que traemos. Podés hablar con la campeona mundial de ensambles. De ensambles por todos lados. Sí, sí, ¿no? Es complejo. Sí, pero es divertido. Si se hace con amor y con ganas, la prioridad son los chicos. Cuando hay buena onda, sí te acuerdan. Sí, sí. La prioridad son los chicos. Pampa, ¿cuántos son? ¿Cuántos vamos a ser? Sí, ¿cuántos vamos a ser? Sí, seis. Seis chicos, más nosotros ocho. Ocho. O sea, para ir a comer un restaurante, un movimiento. Ya dos vehículos, ya no... Banderita tipo guía vos y todos los pibes atrás. No, los contás antes, a ver si subieron todos. Claro, no, está re probar. Qué lindo, me encanta, me encanta. Sí, no hay más más lindo que los... Qué lindo, qué lindo el amor mientras vemos gente que... Está sola, ¿no, Leo? Leo, te remiró. Yo me quise meter en un berenjenal. Pero te gustó escucharlo. Pero, 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 adelantó, adelantó, adelantó. No, yo adelanté porque creo en el amor y tengo esperanza de que el amor es cada vez más hermoso. Di un paso al frente porque tengo esperanzas en que el amor, a medida que uno va creciendo, es cada vez más hondo, más profundo y más verdadero. Lo he sentido, ya lo he intuido, lo he tenido, he tenido una pareja después de justamente el desierto de la separación. Eso. Desierto de la separación. Y he sentido un amor enorme, enorme y nuevo, ¿no? Yo creo que es nuevo cada vez el amor. El amor después del amor. Después del amor. Y bueno, lo que pasa es que yo estuve mucho tiempo casado, mucho tiempo y... ¿Te llevas bien ahora con...? Sí, sí, nos llevamos bien. Con su arte. Sí, con la mamá de mi hija. Muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos creo que los dos, los tres, inclusive mi hija, por llevarnos bien y por ir encontrando como, bueno, por dónde sigue el proyecto. Perfecto, que también esos otros actos de amor, ¿no? Me parece, ¿no? Como seguir una familia sin vivir todos juntos, ¿no? Y bueno, en eso estoy. Bien. No, no, aprendiendo. Claro, ¿usted qué lo conoce? ¿Qué hay que tener para enamorar? Esvarayla, según tu intuición. Ah, no sé. Para mí ahora le quedó gustando la soltería. Ah, ah, ah. No. La va a disfrutar un tiempo. Ay, ya. Es que no pife a Pampa en eso, ¿no? Bueno, un poquito... ¿No? Un poquito... Vamos a un móvil en vivo con Vicky y Polijani. Un poquito de más conversado. Pero está bien, porque estuvo muchos años casado, tiene una carrera exitosa, viaja todo el tiempo. Es más práctico, ¿no? Sí, uno también al mismo tiempo dice, desea, ¿no? Esto de Cortázar, el rayo, que te caiga el rayo. Bueno, yo creo que el rayo llega y llega. Cuando llegue, llegue. ¿Y cuándo llegue? A Alberto le cayó, ¿no? Alberto, a vos te cayó. Sí. El rayo, te cae. Yo creo que sí, que se puede amar igual a cualquier edad, pero a mí lo que me gustaría hacer, por lo menos para mí sirve, ¿no? Es, los otros días cuando estaba por casarme, llegó un poema que dice, si estás enamorado no te cases. Si pensás que le vas a traer la luna y se la vas a regalar, no te cases. Si pensás que es la mejor persona del mundo, no te cases. Ahora, si sabés que puede ser una persona que no es extraordinaria y, o sea, pasás la época de la dopamina y empezás con la de la oxitocina, que es la del apego. La de la dopamina cuando estás enamorado a full, que no caminas, vas volando bajito. Y después cuando bajás a tierra y empieza la convivencia, ahí es donde está la oxitocina, que es la del apego, que es la del amor duradero, ¿no? Entonces creo que son dos cosas distintas. Creo que uno se puede enamorar a cualquier edad y también podés tener la del apego, el amor del otro tipo a cualquier edad. Me encanta eso que decís, pero también va para el desierto de la separación. Lo vi el otro día, lo vi en una película, que como está la oxitocina y la dopamina, cuando te separás, te sacan eso. Y el cuerpo interpreta como que es un golpe físico, como que es algo de un dolor que te sacaron algo. Y es impresionante y tiene algo químico de dolor. Cortisol, aparece el cortisol, que es la hormona del estrés y que te hace pelota, ¿no? Ese es el desierto de la separación que todos lo hemos transitado acá, ¿no? Así que, bueno, qué bueno. ¿Y cómo le pediste casamiento? ¿Te daba miedo o algo por, no hablo ahora de los prejuicios y los demás, hablo de los miedos de cada uno, decir, che, es menor que Ra o no, o sentiste que estaba todo bien y todo natural? Todo bien. O sea, yo empecé a pensar en el tema de la edad a partir del momento en que formalizamos la pareja y la gente empezó a mencionar la edad. Claro. Nunca a ustedes lo hablaron. No. Espectacular. Y si la gente que nos ve interactuar no ve dos personas con la diferencia de edad, a los 15 minutos, se olvidan de la diferencia y ven dos personas que están interactuando. Bien. Y bueno, eso nos pasa a nosotros, por supuesto, eso es lo que ve la gente. Bien. Victoria, ¿usted? Y yo soy vicky amor. No sé ver otra cosa que no sea amor y alegría. Así me educaron y es lo que yo doy. Pero en este momento, ¿está viviéndolo el amor o está en una etapa...? Todo con mi hijo. Tengo todas las hormonas que decía el doctor ahí. Con tu hijo. Exitocina. No me acuerdo qué otra cosa. Todas las hormonas puestas en el bebé. Bien. Trabajo y ser mamá. Todavía no me pude ese tiempo a conocer a alguien, pero seguramente va a llegar, que está más grande el bebé. Así que de a poquito. Estás predispuesta. Creo que lo importante es cuando uno está predispuesto. Me encanta que me amen, que me abrazen. Yo sé dar eso. ¿Viste? Que te hace sentir, no sé, volás, te rejuveneces, estás como todo el día más feliz de lo que... A mí me encanta la mamá. Bueno, a vos te costó un montón el desierto de la separación que ya quedó acá, te costó mucho. Porque había un bebé en el medio y lo importante es preservarlo y cuidarlo a él, que es lo importante. Pero antes del desierto, ¿pudiste vivir el amor bien? Sí, yo siempre amo, siempre que esté con alguien amo, si no, no estaría. Doy todo y después si no funciona, claro que es una desilusión, pero bueno, no funcionó. Lo importante siempre es pensar en los nenes. A veces de las separaciones, ¿no? Muchas veces reflexiono y pienso, hay separaciones que son durísimas y decís, esta misma persona estábamos espectacular, era como todo en común, era increíble y de repente es como un enemigo, como una enemiga, como eso es... Pero es así como funciona. Porque dicen que no conocés al otro, al otro no terminás de conocer, que también es una frase prejuiciosa. ¿Hasta cuándo? Hasta ese momento de la separación. Digo, cuando vos caminás y ambos entienden que ya está, a mí me pasó con la mamá de mis hijos, lo intentamos todo, dejaste todo y alguna le hicimos de más. Estábamos los dos, más allá del dolor, a salvo. Claro. Y hubo una frase en una charla que fue fantástica, que me la acuerdo aún hoy. Dice, mire, me dice, mira, esto no puede ser el amor. Uf. Y me golpeó, pero dije, sí, es verdad, esto no puede ser, había que pasar el cielo, esto, el dolor, en el caso de ella quedar sola con los chicos, laburo, ni cosas, pero en el caso del hombre, del varón que te vas, por lo general, dejás la casa y te vas, la ausencia de la cotidianidad. Sí. Y los hijos son adolescentes, los míos, estoy jugando, cero bolillas, si te atienden el teléfono. Todo eso es un proceso... Sí, recuperar la relación con los hijos después de la separación es... Muy complejo. Y poder recuperarle, cuando la recuperás es maravilloso. Sí, sí. Sí, totalmente. Vicky, asientes, como diciendo, bueno, sí. Es que no hay como el amor de un hijo. Y para mí es... En tu caso igual, lo que pasa que... Mi caso es distinto. Mi caso es totalmente distinto. Se rompió la relación con tu ex marido, digamos. Sí, me separé. No, ya sé, pero digo, no hay... Y en medio hay un bebé que hay que siempre preservarlo para que no corra ningún tipo de riesgo, nada. Lo que pasa es que Vicky es muy intensa. Y claro, cuando estoy recordando... Vos te fuiste a vivir a Nueva York. Fui, vine, fui, vine, fui, vine. Fui, vine, bla, 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 bla. Que yo por amor siempre acompaño. Claro, sí, claro. ¿Qué voy a hacer? Está bien. Lo importante es seguir creyendo en el amor. Ah, sí. Sí, claro que sí. ¿Cómo no voy a creer en el amor? Que encima el fruto del amor, lo único bueno que hicimos juntos. Sentiste que... Igualmente, perdón, es el padre de mi hijo, tengo una cautelar, lo va a hacer toda mi vida. Por respeto a mi hijo prefiero no decir nada y respetar la cautelar. Vale. Y recreo en el amor porque el fruto se llama Salvador. Bien, Salvador Uriel. Sí, que es lo más grande que... Gracias, Vicky. Sigo, pueden ir para atrás. Muchas gracias a todos. Vamos bien. Gracias a vos. Vamos a un tema movilizante, Leonardo. Tendríamos que armonizar después de cada... ¿No querés volver a armonizar un poquito? Después de cada cosa, como por lo menos acudir un poco el cuerpito, ¿no? Armonizar un poquito, que me está yendo el eje. Tap, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Doctor, doctor, ¿podés un poco de tap? Eso es importante, esa armonización. ¿El doctor va a la tap? ¿No? Excelente. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Vos bailaste? Sí. ¡Ay, mi amor! Ahí va, doctor. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Me encanta. Bueno, viene una Vicky para relajar, una pregunta para relajar. Después volvemos. A ver, por favor. Por favor. Avance punto punto. Piensen bien, ¿eh? Acá, piensen bien, porque se llama... La hicimos nueva. Los que hay una vez ganaron plata de forma insólita. Y esto vale una presencia, un canje, me pagaron por hacer tal cosa, fui a una fiesta, algo raro, lo que sea, va. Ganaron plata de forma, de alguna forma y de otra. Puede pasar, entonces. Yo no sé si no lo conté ya en este programa, por eso estaba dudando a ver si tenía alguna otra anécdota. ¿Qué pasó? Creo que ya lo conté acá. ¿Acá? Sí. ¿Cuál? El público se renovó. El público se renovó. El público se renovó. Claro, a ver, dígalo. Me contrataron una vez para ir a un casamiento y hacerme pasar por amiga de la novia. No, acá no contaste eso. ¿No lo conté acá? No, acá no contaste. Entonces, bueno, vinieron, hicieron un castigo. Pero para, para. Un castigo. Alguien contrató como que quería que eché. Era en otro país. Pero te conocían. Sí, claro. ¿España? ¿Estamos hablando? Era otro país. Ah, un país. No quiero mandarnos al frente porque esa gente piensa que soy amiga de la novia. No sea huevón. Está bien. ¿Se pagó en qué moneda? De afuera. Esa es. Bien, bien. Entonces, vino el padre de la novia y me contrató. Y le dije, bueno, voy con una amiga. Entonces, pasaje de avión, hotel, peluquería. ¿Pero qué tenías que hacer en concreto? Claro. Yo tenía que estar con las amigas de la novia. Bailar con la novia. ¿Cómo se ha hecho? Hacer el poco en la vida. Rodi, Rodi. Periodismo, periodismo. Claro. Conozco a Pampita de Argentina. Es mal. Es mi amiga, es mi amiga y viene. Te sentaste. ¿Tenías toda la idea? ¿Tenías toda la idea? ¿Sabías? Nombre, apellido, obvio. Todo. Bambita te estudia todo. Todo, todo. Yo sabía todo. Y salir en todas las fotos abrazada con todas las amigas. Pobo, tirando a la novia arriba, yo sí, tirando a la novia arriba. Todo, yo te hago todo. Actuaste sentimiento, Caro. Si alguno necesita, una amiga, contratación. Acá en producción le pasan mi teléfono. Actuaste sentimiento como, hola. Pero no, imagínate, la veo casar a esta chica emocionada. Ya era mi amiga en ese instante. Para mí yo ya conecté emoción ahí. Ya está. Me gustan los casamientos, está muy bien. Yo muerta de amor, feliz. Pero el momento, Andy dice, el momento donde entrás y la ves, ella gritó, Caro. Yo me puse para, cuando tiran el ramo, aproveché todo. Me re divertí, me fui la última que se fue de bailar en la pista, todo. Una pregunta difícil, ¿Hubiera sido gratis, Caro? Si es un fiestón, sí, obvio. Pero aparte, bueno, fue un trabajo de los divertidos, graciosos, insólitos, pero que lo hice con mucho cariño. Bien. Leonardo, usted en la época de clave de sol no hizo presencia, cosas raras. A mí lo que me pasó, yo tengo una anécdota, medio que es contra anécdota. A ver. No, no, claro. Doy un paso al frente. Soy, por favor. No, me pasó que me vinieron a la puerta del canal, de canal 13, ahí en ese momento estaba la puerta en la avenida San Juan. Estaba la puerta en ese momento, año 87, y una chica vino, vino la mamá de una chica que cumplía 15 años, con el novio, no era el papá, era el novio de esta mujer que era la mamá de la chica. Me dijeron, mirá, mi hija cumple 15 años, te admira muchísimo y quiere que vengas al cumpleaños. ¿Vos 16 años? Yo tenía, claro, 17 o 18. Entonces, a mí nunca había hecho eso y no tenía mucho que ver con mi naturaleza, pero bueno, le dije que sí, me dijeron, no me acuerdo cuánto me iban a pagar, era bastante plata. Entonces, bueno, finalmente le digo a un amigo de la secundaria, a Fefe, que no sé si lo conocés a Fefe, y fui con él. Entonces, estábamos en el medio de la fiesta, y entonces yo hablando con Fefe, y le digo, mirá, no me siento bien, le digo, no, no me siento bien. Ah, no te sentías bien con la situación. Claro, no, 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 no me sentía bien con la situación. ¿Y la sorpresa? No, no, yo ya estaba bailando y haciendo todo, y con la chica y no sé qué, pero yo no me sentía bien, me sentía raro, extraño. Entonces, lo hablo con Fefe, y Fefe, que era más bravo también que yo, me dice, sí, la verdad que a mí no me parece bien, no me parece bien. No, pero todo eso en el medio de la fiesta. Te doy la derecha. Claro, entonces en un momento lo agarro al tipo, le digo, mirá, no te voy a cobrar, le digo, no me siento bien, yo no quiero. Le digo, no, no, pero escuchá, me estás acá, no, no, le digo, no, no te voy a cobrar, le digo, no, no sé qué. Después me salió peor, porque me invitaron a cenar una foto. O sea, tuve que ir a cenar a no sé dónde. Por el gesto, claro. Claro, regalos, viste, bueno, fue como que seguimos la relación. No recuerdo el nombre de... Bueno, pero bien, bien, bien. Bueno, no, y a partir de ahí me quedo siempre en una situación. He hecho algunas, alguna que otra vez he ido a una discoteca, lo he hecho, pero nunca tuve una relación cómoda. Con eso, y no estoy para nada, quiero decir, en contra de la gente que lo puede hacer, me parece que está bueno, porque en definitiva estás usando tu tiempo, estás ahí, está en tu cuerpo y tenés que estar ahí. Pero yo en lo personal no, es algo que nunca me sentí muy cómodo con eso. Bien, bien. Vicky, ¿no? No, todo fue para que me paguen así locamente. ¿Qué? Locamente, que me paguen. En una propuesta loca. Propuesta loca tuviste vos que repartías billetes en este video. Bueno, porque la verdad me pasó esa noche, me pasó que vi mucha gente necesitada, mucho Hamlet. Ahora, contalo, contalo entonces, contale a ellos que nos pasaban la historia. En una noche afuera, en Estados Unidos, y había visto mucha gente que estaba sufriendo en la calle, y dije, me voy a poner esto, eran de un dólar. Y me llené un saco, y salí a la calle, que cada uno, porque lo había visto en el noticiero de afuera. Con 500 billetes de un dólar en el saco. Y a mí me encanta dar, la vida me devuelve todo, todo lo bueno, para mí devuelve todo la vida. Y dije, voy a dar, y que lo vi, y dije, que cada uno agarre lo que necesita. Y pasé ahí por los Hamlet, y le decía, lo que necesita es agarrar. Y me iban agarrando, iba por el tren, por los subtes, y todos me fueron agarrando, y todos los Hamlet empezaron a bailar, fiesta, la verdad que... ¿Vos gritabas que cada uno que agarre lo que necesita? Sí, lo que necesiten, agarren. Lo que necesiten, ahí va por... ¿En inglés lo decías? ¿Eh? ¿En inglés? Sí, ahora me lo olvidé. ¿Cómo te decía? En este momento, bueno, para mí. Si necesitas algo, puedes... You... No, no. Catch, grab, o algo así. Take what you need. I'm Vicky, from Argentina. Take what you need. Sí. Sí, y la verdad que, bueno, y empezaron todos los Hamlet a bailar en la calle. ¿Pero cuánto te duraron los 500 dólares? ¿Hay cuántos a votos? No, había esa cantidad, ¿no? ¿Había menos? Sí, mucho, y cinco menos. ¿Pero duró poco o duró un rato? Ah, ahí... Y también me sacaron el saco. Lo que necesites, agarren. Me sacaron el saco. Pero la verdad que fue re linda. Entra en el mundo Vicky, ¿no? No lo veo normal, pero entra en el mundo. No, la verdad que... Acá no, pues. Nunca dono así. Acá no, pues. Pero lo vi una vez y es tan distinto. Yo afuera no conozco cosas y la verdad a veces me aburrí. Y digo, ¿qué hago? Y lo vi y dije, ay, voy a hacer lo mismo. Y me gustó, dije, voy a ayudar. A mí me encanta. Acá no lo podés hacer, digo. Bueno, tampoco lo daría porque tampoco hoy podría, pero... ¿Se dio? Bien, bien. A veces pasa que uno se imagina en ese momento que vos estabas en Nueva York, viviendo como a full, ¿no? En otra situación económica, ¿verdad? En ese momento. En ese momento, sí. Y... Por momento, puede ser hasta... Capaz que no era lo que vos pensabas. Viste que afuera uno ve como, listo, ahora con esto me voy a quedar de risa por... Va, por lo que contás, puede ser que te aburrís, puede ser que no era lo que pensabas, tenía otro valor o no te pasa algo. Ah, no, pero a mí no me llena el corazón estar... Yo conozco todo, lo más alto de lo alto y lo más bajo. Y la vida me parece que es eso. A mí me llena el corazón y el amor. Y el lugar no hace lugar, hace las personas. Puede ser un lugar re humilde y estar con la gente que querés y te morís de risa, o estar en lo más extravagante y poder ser re y no estar feliz. Para mí es las personas la magia y el amor, el amor te hace ver todo mágico. Y está bueno, obvio, disfrutar y que todos puedan tener la posibilidad de todo. A mí me gusta poder tener todo y repartir a toda la gente que amo. Me encanta. Porque la vida te devuelve todo también. Bien, gracias, Vicky. La vida, además, está como un filtro de Instagram, me gusta, con los brillitos. ¡Ay! ¿Brillo? Sí. Me falta también. Pero ella es una estrella. No comíamos. Bueno, algo que me parece importante. Siempre, después, más tarde, después de todo lo que pase en el punto de encuentro, vamos a ir a la mesa y cada uno va a decir qué está haciendo. Pero es un momento tan difícil que me parece que vamos a reforzar en varios momentos, porque volver a tener trabajo que está tan difícil para absolutamente todos, todos los gremios y todo, me parece que es importante. Así que, aunque sea muy breve y después desarrollamos, más o menos, ¿qué están haciendo? ¿Leonardo está haciendo el territorio de poder? Esperando el estreno de Hoy se arregla el mundo, que es la película que hicimos con Guino. Y ojalá pudiéramos estar hablando que se estrena pronto, pero bueno, todavía no tiene fecha clara. Sigo haciendo funciones. Ahora, el 3 de abril, nos vamos de gira con el territorio del poder a Rosario, al Teatro Broadway de Rosario. Así que la gente de Rosario, estamos allá. Y seguimos haciendo funciones esporádicas en Telonius, que es ahí en Nicaragua, cerquita de Juan B. Justo. Y nada, ahí manteniendo la máquina y el equipo juntos con el territorio, con Fernando Terrés, con... O sea, eso, tratando de... De vengar, de vengar. Por eso me parece importante que sea cortito acá y después la hablamos más, pero Vicky. Estoy co-conduciendo con Marley, mi chico, para ganar, que lo quiero mucho, es un placer y me divierto mucho. La pasamos bárbaro en dos semanas y después los domingos, especial Masterchef. Muy bien, muy bien. Me encanta, claro, que la rompiste. Carolina, ¿volvió Pampita Online? Volvió Pampita Online, quinta temporada, 8 de la noche por TV, comprimido. Me dijeron que tienes unas pantallas tremendas. Tengo unas pantallas tan lindas. Te felicito. Roddy se acaba de risa. Te parecen un poco a estas. Ah, no son como estas, pero bueno. Pero qué bueno, querido, cosas de los vecinos, ¿no? Excelente. Bien, Roddy, bueno, bueno. Todos los días a las 20 en esta querida pantalla, desde hace 28 años. Vos entendés que la gente comparte con vos todo lo que va pasando en este país, que no es una cosa estable, todos los días, ¿no? Es importantísimo. Entrás entre ese privilegio de cenar, cenar, técnicamente cenar, en la cabecera de la mesa, que es un privilegio y una responsabilidad, ser parte de la vida de la gente. Bien. Ni más ni menos. Y después data, que empezaremos una nueva temporada. Fíjate, hacés mano a mano también, alo, alo. Me tenés que devolver. Yo voy a ir, obviamente. Estás esperando que vos dame algo. Excelente, iré muy pronto. Doc, tenés miles de empresas, de cosas, tenés todo. Sos una marca, es un apellido que sea una marca. Dirijo varias actividades, ¿no? Y estoy ahora, estoy volviendo a presenciar, pero estoy en Alco, en la Fundación Alco, en la clínica, en Dieta Club. Ahora empecé a trabajar en el hospital de San Isidro, haciendo la parte de nutrición. Después dirijo dos carreras en Isalud. Estoy, como te dije antes, en Radio Mitre, en el programa de Horacio Caride, y después en el programa de Longo Barbie. Y ahora estoy empezando un proyecto acá, en esta casa, que tiene que ver con mantener la juventud. Bien, me encanta, y después se lo voy a preguntar después. Avance en el punto de encuentro. Una en homenaje a alguien que está acá, porque inauguró esta sección, que es, avance en el punto de encuentro. Los que usan el baño o usaron el baño como oficina. Y esto es, hay que ser sinceros. Mandaron mails, chequean cosas, leen información. Yo voy a bajar la primera. Bien, bien, me gusta. Aguanta mi oficina. Me gusta, arranco con vos, Vicky. Mucho. Oficina. Me encanta, es tu contención. Con mueble verde. El baño me encanta, es mi contención. ¿Tu contención? Sí. Entre... Fuerte, fuerte. Fuerte, el baño es mi contención. Sí, entre la ducha que te da vapor. Sí. Entre, no sé, el secado o estar ahí, no sé, mandar... Me concentro mucho con el teléfono, en el baño, viste que estás como... Mandás mails importantes, ofertas de laburo, los lees ahí. Sí, sí, viste que te relajás, hay un ratito de silencio. Bien. Auspicia este espacio. ¿Por qué no parás? Papel higiénico. Porque hago el papel higiénico yo. ¿Ah, sí? A tu hermana no hice una producción, no sé, o no. Sí, las dos, ellos también, ahí nos contrataron para hacerla. ¿Amaras el papel higiénico por qué? Me encanta el papel higiénico porque... No, el papel higiénico es una cosa muy linda. Sí, porque es suave, porque, no sé, me encanta. Podés hacer esto en collage. No sé. ¿Envertís en doble hoja? ¿Envertís en doble hoja? No, doble hoja, doble hoja. Doble hoja, invertís ahí, sí. Doble hoja. Escuchame, pero... Esta vez tengo, porque como hice justo una publicidad, los tengo, pero... Yo me doy todos los gustos también. Bien, doble hoja, bien, Leonardo. ¿También te gusta el papel? El doble hoja. Escuchame. La suavidad. Tengo mucha tendencia al paspado. ¿Sabes por qué le tengo como un respeto al papel? Porque cuando no tenía la toalla, me secaba con el papel. Entonces tengo los mejores recuerdos. ¿Pero por qué no tenía la toalla, Vicky? Ajá. ¿Para qué? Ah, pero yo no hablo de esas cosas chanchas, ¿eh? No, no, no es chancho. Es también la toallita húmeda. No, pero en el baño yo puedo ir a hablar por teléfono y no hace falta hacer nada. Es mi oficina, pero sin hacer, ¿no? Le gusta el lugar. Le gusta el lugar. Le gusta el lugar. Sí, me gusta mucho el baño. Muy bien. Carolina, usted fue la primera que rompió el tabú en este programa de decir, sí, mándame el, dalo por teléfono, te cae el baño. Sí, porque si estoy haciendo algo y no hay tiempo, mi vida es muy ajetreada, hago muchas cosas a la vez. Es un lugar de tranquilidad. No puedo perder ese tiempo. Así que lo divido en dos cosas a la vez. Excelente. Claro. ¿Más mails o más chequeas? No, todo, todo. Mensajito, mensaje de voz, mail, todo. Mensaje de voz ahí, además, cuidado. Sí. Sí. Excelente. Bien, bien. Y leo que es un... ¿Usted usa el papel que le dijo para afuera o para adentro? ¿Qué es para afuera o para adentro? Cae de arriba. Claro, ahí va. Roddy, explícale. Me gusta que salga por la parte de atrás. No. No, no. No, no, no. ¿Toca pared? Está mal. Está mal. Hay gente que le pone loca. Adelante, pero ¿por qué? A ver, no, está bien. La voy a tomar hoy y lo corrijo. Incluso existen las tapitas, esas hacia arriba. Sí. Y... Cortás. Ah. Hacia abajo, por lo que no así es, y termina en el piso. Cada uno tiene sus stocks. Bien. Sí, lo que pasa es que... No sé. ¿Cómo que...? Ok. ¿Querés que caiga hacia atrás? Me siento muy expuesto también ahí. Pero bueno, ni problema. Bien, bien. Viste que va a dormir con la luz prendida, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? Con una tenue. Con una tenue puede ser una del baño. Pero el secador de pelo y la luz prendida, ¿es verdad? Ya no. Ya desde que nací bebé ya mi vida cambió todo. Ya todo lo que a mí me gustaba ya no lo tengo más. ¿Pero antes dormías con el secador de pelo? No dormía, pero me gustaba, cuando hacía mucho frío, me gustaba dejarlo en la cama que me caliente los piecitos. Es re peligroso. Pero prendido. Sí, bueno, pero lo dejaba lejos, ¿eh? Lo dejaba lejos. Pero enchufados puede explotar el motor, se sobreparece. No, un ratito. Si hace este programa sirva para salvar una vida. Un ratito. Ya no lo hice más. Cuando era chiquita me encantaba el ruido del secador, que te dé calor. Pero lo ponía aparte, ¿no? Que dormía. No agarran estas ideas en casa. No, no, no. Pero me encantaba el secador. Bueno, está bien. ¿Qué más pasó? ¿Rody, usted pasó? No, no. Me gusta intervíeos. Es como un lugar donde no laburo ahí, pero lo aprovecho al tiempo. Bien. Doc también. Yo WhatsApp. Mail no, contesto más porque no llego. Claro. A costar los mails. WhatsApp. WhatsApp. Bien, perfecto. Todo WhatsApp. Contesto, escribo algunos de lo que me da de propio. En realidad lo que hago, porque para evitar el odio, que ya me lo gané muchas veces, empiezo a contestar a las cuatro y pico, pero los contesto en otra casilla. Y después cuando vienen seis y media, siete, ahí los mando. ¿Cuatro y media se levanta, doctor? Me levanto cuatro por los cuartos. Ay, qué temprano. ¿Qué frío en invierno? Sí. No, hay calefacción en la gama. Si no, el secador rango. ¿Cuál es el día? No sé. Hay sabor. Pero la misma de la madrugada, ¿dónde? ¿A qué hora se acuesta? Es tres, cuatro de la mañana. Claro. ¿A las nueve de la noche? Claro. ¿Y con el bebé cómo va a ser, Doc? Porque la vida cambia, ¿eh? ¿Qué respuesta querés? ¿La política? La real, la humana. Voy a dormir. ¿A dormir? Y dije, ¿cómo hago para estar a las cuatro y pico arriba si no duermo? No, bueno, yo no dormí. Pero yo podría decirte, no, me voy a levantar, voy a estar dando toda la noche a la madera. ¿Y quién va a ayudar? ¿Ella solita? Ya, para ayudar, durante el día voy a ayudar, lo que pueda seguramente, pero va a estar mi suegra, va a haber gente que ayuda. Pero a las cuatro de los cuartos tengo que estar arriba y a las cinco empiezo a trabajar, a todo lo que da, ¿no? No es estar en un programa de radio, bueno, o sea, son cosas que te exigen. Claro. Tengo que prepararlos, saberlo. No voy a estar medio... Yo tengo que tener los diarios leídos, hablo con la productora, hablo con la gente, me dicen, vamos por acá, vamos por acá, tenés que leer el material, o sea, estás dormido o no llegás. O sea, tenés que renunciar al trabajo, y a mí, mi trabajo me gusta mucho, estoy con la chocalía de la mañana, después con Longobardi en equipo a las seis de la tarde, a las seis de la mañana, y a mí me gustan mucho esos trabajos, yo los quiero, los respeto, los valoro, esos trabajos. ¿Su mujer trabaja? Y los cuido. Sí, sí, está todo el día en casa. Pero trabaja en casa, trabaja en casa y vamos a darle ayuda, y va a estar la madre también, y vamos a darle ayuda. Seguramente ella va a dejar de trabajar los tres primeros meses, así es lo que se propuso, y después comenzará a trabajar de a poco, como hacen todas las mujeres, ¿no? Albert, ¿qué padre distinto vas a ser a tus dos hijos, que son grandes, y sus abuelos también, a esta paternidad? Supongo que es muy diferente, ¿no? No me lo puedo imaginar, porque mi hijo nació hace ya 44 años, era otro mundo, era un mundo totalmente distinto, y la verdad que cuando me dicen, ¿cómo te imaginás? Me cuesta mucho trabajo imaginarlo, sé que lo voy a querer, sé que lo voy a amar, sé que lo voy a tener. El otro día me recorreron escarpines, sé que le voy a poner los escarpines, me emocioné mucho con los escarpines, porque no había tenido oportunidad de ponerme a pensar en ropa, porque quería que pasaran los tres meses, que lo pasara otro día. Y bueno, cuando me llegaron los escarpines, la verdad que me emocionó, ¿no? Porque lo sentiste como... Lo sentía, se empezó a hacer real. Claro. No era solamente una idea, una ecografía, o una panza que no se ve aún, o una imaginación, era real, eran los pies de ese tamaño, era verdadero lo que estaba pasando. Pero entonces, digo, durante el día de jugar, sí, durante el día sí, a la noche, no. Y con respecto a, bueno, un poco de lo que estábamos hablando antes, es que la sociedad dice, bueno, vas a tener... No sé, a veces supongo que cada uno proyecta su propio miedo, o lo que le produce, a los 82 años va a ser padre, a vos te pido como que no lo tenés... Lo más importante es que lo tenés hablado con tu mujer, y te ganas. Con ella hemos hablado todo lo que puede haber hablado la gente en esta semana, los que hablaron del tema, ¿no? Nosotros tuvimos meses para hablarlo, así que ya lo hemos hablado. ¿Y qué compartieron de los miedos? Los miedos que da siempre ser padre o madre, da miedo siempre, obviamente, porque es un montón de incertidumbre. Pero en este caso, ¿charló a alguno en especial? ¿Los van charlando? El miedo, creo que lo tengo yo más que ella, ¿no? El miedo que... ¿Cuál es tu miedo? Yo que... Que salga sanito, como dicen las abuelas, que sea sanito. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Y después hay una serie de cuestiones que tienen que ver con cosas prácticas que uno tiene que armar en la vida, ¿no? Porque no se me escapa. Yo no me pregunto qué edad tiene. La pregunta es, ¿qué edad tendrías si no sabés la edad que tenés? Claro. ¿No? Y yo, como la pregunta no me la hago. Me la hago recién ahora, desde que la gente... Te vuelvo a decir, desde que la gente empezó a mencionar. La gente te lo va a mencionar por la proyección, que es lógica, porque estamos todos en el mismo barco de esta vida. ¿Vos no la hacés? Eso de decir, estás tranquilo, lo hablaste con tu mujer, eso no es un tema. O sea, no logro, más allá de hacer las cosas que corresponden, cuando uno está en una situación de esta, que no es una cosa que uno revolea y dice, bueno, no. Hay una serie de responsabilidades de las que uno se tiene que hacer cargo, ¿no? Entonces, me ocupo. Vos sé que tengo un amigo que fue papá muy grande y él sí tenía, y me parece por ahí, Iván, Andy, él tenía la visión del tiempo, ¿no? Y eso era lo único que preocupaba, cuánto tiempo él iba a poder estar con su hijo. Es algo muy personal tuyo, si te pasa o no. A veces está como pensamiento, por supuesto, está como pensamiento y no se me escapa. Pero tengo, mi padre hizo todo mal hasta los 65, o sea, fumó, comía mucha carne, vendía la sal, no comía fruta, verdura, o sea, y después vivió hasta los 95. Se hizo bueno a los 65, empezamos a trabajar juntos, fuimos muy amigos. Y hasta el último día, nosotros habíamos veraneado 15, 20 días antes, en Caniró, y él caminaba con mi hijo. ¿Eh? ¿Lo llevaste de viaje, si no me equivoco? A los 90 me lo llevó a París. Fuimos a París a celebrar un cumpleaños mío en la Torre Eiffel, y lo disfruté a mi viejo hasta el último momento de su vida. ¿Qué diría tu viejo de tu paternidad? ¿Qué te diría? ¿Lo pensaste? Estaría encantado de la vida. Qué bueno. Mi viejo estaría encantado de la vida. Mi vieja me estaría matando. ¿Por qué? Bueno, por costumbre. Era el hábito de mi vieja. Era pegarme, porque yo era culpable mientras no se demostraba lo contrario. Gracias a ella, bueno, me recibí de médico y gracias a ella hice muchas cosas. Dijiste hace poco que pensabas vivir hasta los 100 años. Claro, entonces, bueno, me interrumpí en el relato. Mi viejo iba hasta los 95. Bueno, yo pienso llegar hasta los 100, 105. Por ahí me fracasa, ¿por qué me va a pasar la factura? Claro, claro, si no sale, bueno, alguien se encarga. Pero mi idea es vivir 20 años más, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué mirás así que estás emocionada? ¿Te emocionás? No. Lo felicito que va a ser papá. Gracias. Pero es muchísimo trabajo, ayuda a la mamá, ¿eh? Sí, sí. Sí, le voy a ayudar, sí. Tengo que ver cómo, en qué. Ceti, vos te levantás a las 4 de la mañana. La mamadera a las 4 y cuarto cuando ven. Esa es tuya. Arranquemos a dividir. Esa es tuya. Te digo lo que ella dice. Ella dice, mirá, mejor no metas la mano, porque yo no soy muy bueno para hacer las cosas. O sea, tengo dos manos izquierdas y poco útiles. Entonces, en general, no hago cosas en casa. Pero no por falta de voluntad, sino porque no me sale. Pero bueno, cuando hemos estado solos... Bueno, eso es acuerdo de cada pareja. O sea, cada pareja es un mundo y tienen sus propias concesiones. Él lavó los platos, o sea, cuando hemos estado sin personal. Albert, ¿qué te costó más decírselo? Cuando te enteraste. Sí. Primero el momento, no sé si un debate, es un examen, una hoja, en algún lugar. Ese momento, me imagino, se miraron como diciendo... Mirá, fue muy emocionante porque... Ella vino llorando, porque leyó el resultado. Suponete que está en la subunidad beta, no me acuerdo la cifra, pero tenía que dar... Si daba 10 era malo y si daba 100 era bueno, ¿no? Entonces me dice, mirá, dio 10 y vino llorando. Pero resulta que la columna había cortado, el teléfono había achicado la columna. Y decía 10 y abajo había un 5. Era 105. Ah, no te puedo creer. Era 105. Pará, y vos lo viste y le tuviste que decir, no, es... O sea, no solo no es malo, sino que estás embarazada. Está muy bueno. Entonces por ahí pegamos un grito, llanto, en fin. Qué lindo. ¿Te costó decírselo más a tus suegros o a tus hijos? ¿Cómo? ¿Te costó decírselo más a tus suegros o a tus hijos? No, no me costó nada. ¿No te costó? Para nada. No, no, yo con mis hijos lo había hablado y sabía... Sí, Adrián lo vi diciéndolo como... Sí. Y bueno, mi hija va a ser la madrina. La espectadilla es hermosa, me encanta. Y después, bueno, a los suegros se lo dijo ella. Pero el otro día cuando vinieron, que había estado dos meses afuera, yo le... ¿Les costó a tus suegros un poco la relación? Al principio sí. Pero yo le pasé la factura. Le dijiste, ¿viste? Porque dijiste que era todo cuento mío. Es que al final... Al final le pasaba. Bueno, bien. Porque dijeron, no va a seguir, no se va a casar, nada. Todo mal, ¿no? Está bien. La reacción que puede tener cualquier padre frente a una situación de esta. Lo primero que les dije el día que los conocí, yo le hubiera dicho a ella lo mismo que le dijeron a ustedes. O sea... Está bien. No es personal. Empatía, perfecto. Sí. Bueno, bien. Este programa da a futuros niños y niñas. Lo dicho. ¿Eh? Lo dicho. Lo dicho. Listo, excelente. Armonicemos un segundo porque viene el momento del frente a frente. Armonicemos un momento frente a frente. Sí. Frente a frente es dos personas que les toque según la luz. Para que se hagan una pregunta uno a otro o una a otra. Se entendió. Bueno, se van a acercar al medio y vamos a poner una mampara. Si bien estamos testeados, recordemos, estamos testeados. Podemos decir cómo. Me gusta como concepto traer una mampara acá, en el medio. Acá estamos bien. Entonces, las dos personas que les va a tocar el frente a frente son... Rubén Peuchelli. Rubén Peuchelli. La mami. Peuchelli, uno de los mejores periodistas del país. Sí, lo veo. La cara a un noticiero. Telefón Noticias tan exitoso, la verdad. El noticiero más visto de Argentina. Bueno, tendrás alguna pregunta para él. Dale. Y, Barili, periodista, no hace falta que te lo aclare. Pregunta para él. ¿Quién quiere arrancar? ¿Y que tenga buena arrancada? Uy, viste, me gusta. Ya que es el mejor periodista, ¿cómo hacés para ser tan culto? No, no soy. Porque hablás tan bien. No soy culto. Yo te digo, quiero ser como vos. No, no soy culto. Pero, en realidad, lo único que tengo es mucho sentido común. ¿Del humor? Sentido común. Tratar de pensar que el tipo que está en la casa necesita escuchar cosas simples y que le lleguen de una manera simple. Contarle todo lo que sé sobre algo y que él tome sus propias conclusiones. ¿Pero lees mucho? Porque tenés un muy buen vocabulario. No, leo mucho más. Leo más diarios que otra cosa. Diarios, claro. Más webs que otras cosas. El diario es una cultura distinta, ¿no? Claro. Leer el diario no es lo mismo que leer un... No, y ahora tenés que leer todo porque uno te dice blanco y uno te dice negro. Alguno es ficción. Alguno es como leer ficción. Como recortar, se recorta tanto la realidad que es. De verdad. Dime qué él es y te diré qué piensas. Bien. Es un... No hablamos de eso. Deberíamos hablar en este programa. Sí, me gusta. No, otro momento. Rodri, ¿qué le pregunta Vicky? Difícil, ¿eh? ¿Cuán, cuán, cuándo y cuán profundo ha sido ese dolor que por momentos sale de tus ojos o se nota aún detrás de tu sonrisa? ¿Cuándo fue y si lo podés contar? ¿No? ¿No? Salgamos de esto. No, 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 pero te está diciendo mucho. ¿En qué momento...? Cambiamos por otra. ¿En qué momento...? ¿Qué creías que tu hijo diga el día de mañana? Mamá me enseñó esto. Me encanta, me encanta esa pregunta. Mamá me enseñó esto. Yo, por ejemplo, con mis hijos tengo cosas que hacen igual que mí y que yo, y que realmente a mí me da mucho placer que ellos hagan, ¿no? De comer algo, de... Y digo, que salga acá. Esto se lo enseño yo. ¿Qué querrías que él diga? Esto es mamá, esto me enseñó mamá. Me encanta. El ser buena gente, la alegría y el amor, ir por siempre el camino bueno. Trato de enseñarle todo lo mejor a él. Todo, no sé. Bien. Es mi amor. Bien, 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 bien. Gracias, chicos. Perdón, estamos hisopados. Ay, mi amor. Ay, me encanta. No busqué eso. No busqué eso, no, qué loco. Hace mucho que no veo un abrazo así sin barbijo o nada. Estamos hisopados. Gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer uno más con el barrio? Vamos a comer. Venga, venga. ¿Quién es? Leo y Caro, Leo y Caro. A ver. Pampa, arranca vos. A mí me gusta ir por a conocerle un poco más a Leo, porque siempre lo vemos tan lúdico, tan divertido, alegre, todo. ¿Cuál es el dolor más profundo, difícil que tuviste que atravesar? Yo creo que el de la separación de mis viejos. Aún hoy día, muchas veces me pregunto, ¿no? Cómo eso sigue teniendo un efecto en muchas de mis resoluciones o de mis salidas. Me parece que, no sé por qué, y como que todavía lo sigo intentando averiguar, por qué en su momento me dolió tanto, ¿no? Fue como un parteaguas, algo que me rompió. Entonces, por eso a mí también creo que me costó tanto mi propia separación. Creo que por eso también tardé tanto, tanto tiempo en poder plantearlo, asumirlo, llevarlo, procesarlo, como quiera llamarlo. Y me da la sensación que va por ahí, pero también me da la sensación que lo estoy sanando bien. Que eso se está cerrando y se está sanando bien. Además tengo una familia maravillosa. O sea, yo tengo a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, que somos una familia hermosa y muy unida. Y hemos pasado además momentos fuertes en los últimos años y la familia se ha unido más todavía. Bien. Bien. Conforme Pampa con la... Bien. ¿Qué le pregunta Leo? A vos, que... Bueno, que haces tantas preguntas. Es la peor preguntando, es muy buena preguntando. Que vos haces tantas preguntas. ¿Qué sentís que no te han preguntado tanto? ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en juego, en ese juego mediático del cual todos participamos? ¿No? ¿No? ¿Pero qué sentís que cuál es esa cara o que no apareció tanto en los medios? Yo creo que siempre tengo como una muralla y que doy hasta cierto punto. Hay cosas que me gustan que queden como entre los que me conocen, entre los más íntimos. Nunca me sentí una banderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí, para la intimidad. Como que conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil, duro, del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos. Hermoso, hermoso momento. Gracias, chicos. Excelente. Divino. Bien, hermoso. Lo dimos todo. Quedó armonizado. Es Baraglia, tiene más de 30 años de carrera. Lo vimos crecer en todas sus películas, series, en todo, o varias, ¿no? En 30 segundos, 30 años es Baraglia. Para ver. Vas a ver ahora. Ah. A ver. ¿Quién es? Luzo, luzo. Y el ganador es Leonardo Sbaraglia. Gracias a todos. Bien, eres un ingenio, eh. Gracias. Tremenda es la cantidad de papeles que hiciste. Además vimos casi todas las películas. Impresionante, ¿no? ¿Qué te pasa cuando lo ves? Eh, bueno, se ve como me voy haciendo viejo. Igual. Eso está bueno, ¿no? Como verse tan de chico. A mí pasa eso. Muchas veces que me veo tan joven haciendo algún laburo y me acuerdo de todo lo que me pasaba como persona en ese momento, ¿no? Porque a veces uno tiene un recuerdo, una impresión de cómo uno era cuando era joven. Y yo lo puedo ver. ¿Vos lo ves? Lo puedo ver, pero no, obviamente en el trabajo no lo veo porque era un personaje, pero sí veo las dificultades que yo tenía de pronto en ese momento o las cosas que me estaban pasando con la vida y, bueno, siempre es una cosa hermosa porque podés estar como recapitulando todo el tiempo. Recomiendo muchas películas, ahí está la última de Almodóvar con Antonio Banderas, ni hablar, pero la que estás, con el estetoscopio en silla de ruedas, ¿cómo se llamaba? Al final del túnel. Al final del túnel está. No sé en dónde se puede. En las plataformas está. Véanla, es espectacular. No sé dónde se puede. A mí me encanta otra que se llama El otro hermano también, que está en Netflix, que me parece que es un laburo muy lindo laburo. Felicito. Pero para el final de Punto Encuentro, vamos a hacer una pregunta con Nightshot. ¿Qué quiere decir esto? Es una pregunta que ustedes van a pasar y los televidentes en la casa lo van a ver porque es infrarrojo, pero acá no vamos a saber quién pasó. Yo tampoco. O sea que no van a contestar. Nightshot. Cuando yo... Van a pasar unos segundos y yo les voy a decir, ya pueden volver a sus lugares y nunca nos enteramos. Salvo que vean el programa después cuando fue... O sea, si es positivo, pasan. Si no, no. Ok. Una pregunta de sexo, pero no tienen que contestar. Es solamente que pasen y es un sí y nada más. Va a haber un apagón en el estudio y televidente va a ver cuándo pasen ustedes, pero no agarre pregunta. Nunca nos vamos a enterar, salvo que veamos el programa después. Ok. Bien. Bueno. Voy a hacer la pregunta. No, primero hago la pregunta. Pasamos si es sí. Después apagamos la luz. Si es un sí, pasan. Acá, ¿no? Sí. Al chiquitín. ¿Al chiquito? Al chiquito, sí. Voy a apagar eso también. Bueno. La verdad que en general tienen buen sexo, son personas muy sexuales y se consideran que son buenos. Pero como eso da pudor, el apagón es la pregunta a ciegas. Ahí está. Bajen todos. Ahí va. Ay, Pampita, a ver si se cae. ¿Pueden pasar? Bien, embarazada. Pues no lo sabemos. Bueno, qué sé yo. El sexo no es malo. Y ahora que volvemos para atrás. Ahora el televidente está disfrutando. Yo no veo una mierda, lo reconozco. Nadie ve nada. No vemos ni a lo del lado, nada. Ahora, ¿pueden volver para atrás? ¿Pueden volver para atrás? Uy, qué difícil. Dale. Ahí se prenden las luces. Nadie se ha borrado. ¡Bajen! ¡Bajen! No pasa nada, no pasa nada. Me parece que en el lado pasó. Porque se rompió la copa. Y va la última. Esa es la pregunta, Dios. 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 Nada, le da alegría. Última pregunta, Ciega, así es. A ver. Me estoy poniendo nervioso. Avancen en el punto de encuentro. Es que alguna vez tuvieron un amante. Es decir, un amante, me entendieron. Pueden pasar, nadie lo ve. Solamente la gente está en su casa, que no es poca. Igual yo no veo nada. ¿Depende la edad o no? Ustedes me entendieron como no veo nada. Es a toda edad, ¿no? A toda edad, ¿no? Depende de la adolescencia hasta ahora. No veo nada, lo juro por Dios, no veo nada. Es retrocedida. Pueden volver atrás. Nadie ve nada acá. Ay. Está muy... Pará, está calentando, Baragia. Está volviendo. Ahora de vuelta, ¿no? Vamos a romper todos los vasos. Pará, le voy a preguntar, hay control. ¿Ustedes ven algo? Por acá no vemos nada. ¿Ustedes lo ven? Ay, yo no veo nada. No se ve nada. No, nada, nada. Acá nada. Pará. No se ve nada. ¿Qué más? Está rompiendo todo. Es espectacular. Es desesperante esto, Andi. Bien, va la última. La última me encanta. Está divertido. Última, última. Vamos, vamos. Los que alguna vez, hoy o alguna vez en la vida... Esto es con mucho humor, ¿eh? Es con humor, para que vuelvan a enseñar. Fantasearon con alguno de los presentes. Hoy o alguna vez en la vida. Una fantasía. Se apaga la luz, no vemos nadie. Yo te la pongo. No, no, no. No, no sé. Listo, pueden volver a sus lugares. No sé. A ver, Alia, estoy yo acá. A ver, hay una luz. Estoy yo. Estoy yo, Vicky. Escuchame. Vendan la luz. Ahora prenderá, porque es un peligro. Ahí está. Estoy yo, Vicky. La verdad, cuéntenme, no sé nada. Queda entre nosotros, queda entre los televidentes y ustedes. Gracias por este punto de encuentro espectacular. Ahí está. ¿Se pueden acercar acá? Es lo último que hacemos acá. ¿Vamos a ir al follito? Me están mandando mensajes al aire. ¿Quién? Sí, todo el mundo. Lo que es, claro. Te vieron. Es un genio. Fuiste, 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 fuiste. Ahí está. Un poquito más distante. Igual recordemos que nos hisopamos todos antes de entrar, por eso estamos así. Bueno, esto es un ritual muy conocido. Que rompió todo. Es un ritual muy conocido. Es espectacular. Está mandando hijo de puta pasión, no lo sé. Y es cada uno algo que quiere dejar atrás y quemar simbólicamente. Nosotros lo hacíamos y después vi que lo hicieron en el documental de Michael Jordan, que me encantó. Un día exactamente esto, que es muy potente y es algo que vos quieras dejar atrás, quemar un dolor, un algo, un nombre, una situación. Y después, ¿qué le deseas a alguno de acá y qué? ¿A que le deseas algo positivo? Así te agarramos con algo positivo. ¿Quieres arrancar, Leo? Lo veo con... Sí. Dale. Yo ya venía ya emocionado, así que vamos a dejar acá esto atrás. Tenés que contarnos... No, no contar. ¿Te voy a contar? No, no quiero contar nada. Sí, hay que contar nada. Está ahí. Yo dije, genial. Sí, es así. No, no, no. Hay que algo. Está ahí. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué contaste? No, no. A veces el gesto es más importante que otra cosa. Pasa. Pero para... Lo que pasa es que no funciona sin televisión. Es que hace su propio... Dejémoslo por armonizado. Pero ustedes me entienden que si no contamos qué es muy... Bueno, ¿y qué le deseas? No, no. Bueno, muchas cosas. Una etapa de mi vida. Ahí va. Eso. Una etapa de mi vida que se está cerrando. Bien. Ahí está. Con eso estamos. Eso. Escúchame. ¿Qué le deseas a quién de acá? ¿Qué le deseas? Le deseo tanto a Alberto como a Caro lo mejor en esta nueva familia que está viniendo. Bien, excelente. Gracias. Muchas gracias. Vic. Que se queme bien fuerte. Cuidado, cuidado. Todo lo que me pesa, esas cosas judicialmente. Y le deseo a Pampita muchas bendiciones. Gracias. Que vas a ser mamá. Gracias. Muchas gracias. Bien. Rodri, ¿lo tiene pensado? Sí. Los enojos. Algunos enojos. ¿Viste que joden? Soltar. Y al Doc, a Pampita también, pero al Doc, el fin de los prejuicios. Me encanta. Y felicidad. Bien, me encanta. Hermoso. Muchas gracias. Hermoso. Albert. Yo quiero dejar atrás como a veces todos los errores de juicio que tengo a veces por pensar apresuradamente o por no pensar, ¿no? O por creer que lo pensé bien, pero no estaba tan bien pensado. Bien. ¿Y qué deseas? ¿A quién y qué? A él le deseo que tenga un chico también. No quiere ir más. Vos, sinceramente. Si tiene ganas. No quiere ir más. Si tiene ganas. Si tiene ganas. Si tiene ganas. Me encantó. Si tiene ganas. En este momento hay gente en casa. Está llegando mensajes. Saluda. Sí. Claro. Esto está, no, está... Claro. Está rompiendo. Yo soy muy de soltar todo. No tengo mochilas como para quemar. Capaz dejarme llevar más. Capaz, porque soy muy controladora de todo. Así que vendría bien. Me gusta. ¿Y qué deseas? Y... Le puedo desear a la gente, ¿no? Más que a nosotros. Bueno, hay un ejercicio acá porque, sí. ¿Sí? Sí. Igual podemos también. Sí, me parece que es el momento de mirar al otro, pero no solo a los que están acá, sino abrir un poco más los ojos. Todo lo que pasó esta semana me parece que nos hizo darnos cuenta que hay mucha gente invisible alrededor nuestro y que lo dejamos pasar, lo naturalizamos y podríamos empatizar más y ver qué podemos hacer. Me parece que el deseo es para los invisibles. Dale. Que puedan visibilizarse. Después vamos a hablar de eso porque me gusta el tema. Gracias. Gracias. Ahora sí, pasamos por acá. Vamos. Vamos, muy lindo. Sí. Ahí está, Carolina. Carolina, gracias. Ahí está. Bueno, acá estamos. Gracias a Negrín tenemos toda esta escenografía. Mirá lo que son las mesas. Una mesa que... Un rompecabezas. Es un rompecabezas porque la verdad que la idea es que el día de mañana podamos volver a juntarnos, pero ahora estamos así. Es simbólico, pero tiene mucho que ver con lo que nos pasa. Así que, bueno, la idea es tener una comida acá. Vamos a hacer algo más que les voy a contar. Hoy tenemos el... ¿Cómo se dice? Apoya... Platos. Es como un mantelito. Individual. Individual. Platos de sitio, individual. Los hizo Tute. Como quiera, gracias al amigo Tute. Gran amigo Tute. Ahí está, Tute, que es un genio, me encanta. Pueden seguirlo en Instagram, más de reportajes divinos. Vos participaste, te vi. Yo participé en un reportaje muy lindo. La pregunta dibujada de Tute. Muy lindo, muy lindo reportaje. Cada uno, bien. Vamos a tener nuevos artistas también, que es un espacio para ir presentando artistas. A Tute lo conocemos, pero queremos mostrar esto. Como antes hacíamos del cuadro. Y después también nos ayuda siempre alguien que queremos hacer en esta parte, en este caso hoy. Leonardo Mayer, cocinero. Mayer, me parece que no, con la A. Mayer, creo que Mayer, sí. Mayer, Mayer. Ahí está, Leonardo Mayer. Tenemos el teléfono también de Leonardo. Están apareciendo los datos. Cocinero, laburada en Puerto Madero. Cerró el restaurante por pandemia. Uno más de los gastronómicos, por supuesto, que todo el gremio sufrió un montón. Un sector muy golpeado. Muy golpeado. Entonces está laburando desde su casa. Lo invitamos a colaborar hoy y a dar todos los datos. Si alguno necesita un gran chef que la rompe toda, en Facebook, Leonardo Mayer. O, como están los datos, 15, 31, 41, 53, 69. Un beso a Leonardo y a todos los gastronómicos. Todos los que en este momento tan difícil fueron perdiendo laburo. Y bueno, es un momento que hay que arremarla. ¿Ok? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Comiste algo? ¿Estabas con hambre vos? Yo ya estaba con mucho hambre porque, bueno, la previa fue muy larga. Fue larga. Bueno, Leonardo, la previa es larga y eso es bueno. Se apagó mucho la luz. No sé quién pasó y no me lo quieren decir. No sé qué pasó. Hay gente que no se animó a moverse, creo yo. Hay que ver la reacción que se movió con el tiempo. Pero, bueno, acá estamos. Bueno, aparentemente, no sé, me están diciendo, no lo vi, pero no lo voy a hablar. No queda entre los que lo vinieron y ustedes. A mí me mandaron varios mensajes. Se pongo a la repetición. Exacto. Fíjate después el ondemando podemos hacer. Bueno, me gusta. Tengo muchas preguntas para ustedes, pero quiero repasar. Me parece importante en este momento tan difícil. Leonardo Baraglia va a ser, como dijimos antes, territorio del poder. En Rosario. Estamos empezando en Rosario el 3 de abril. Estamos empezando a armar un nuevo espectáculo que estamos también compartiendo con la gente que se llama Hambre, también en Telonius, que se va a llamar Work in Progress, como de alguna manera invitar a la gente, aparte del proceso que estamos empezando a hacer también, con el mismo equipo del territorio, y es muy lindo. Y, bueno, también... Bueno, y mil películas que se están por estrenar. Hay mucho por estrenarse. Seguimos con la... Con el muñeco que... ¿Qué hago ahí? Es ventriloco. Leonardo Baraglia es ventriloco. Seguimos con la ventriloquia. Seguimos con la ventriloquia en una película que el público le hace muy bien. No, no, no. Pero... No, no, bien. Así que eso, esperando que se reabran las pantallas, que se reabran, digo, en todo. Porque me parece que la gente todavía está con... Hay un poco de miedo todavía. Con un poquito de miedo de volver al cine. Me parece que los protocolos se están cuidando muchísimo. Entonces, bueno, es seguir animando a que la gente vuelva a concurrir a las salas. Y de eso está dependiendo, bueno, la gran mayoría de los estrenos, ¿no? Alberto, se viene una segunda ola que es horrible pensarlo, pero también es realista, ¿no? ¿Sería difícil que no ocurra? ¿Qué sentís? Todos los especialistas con los que yo hablo me dicen que sí. Todos los especialistas dicen que para mayo va a estar complicado. Calculan para mayo, ¿no? Y los datos que uno va leyendo, bueno, no tendría por qué no pasar, ¿no? Tenemos a Brasil muy cerca. Y Brasil está para atrás con las camas. Y en San Pablo ha tenido un desastre Brasil, ¿no? Así que como nosotros es muy difícil porque tendrían que entrar para que estemos vacunados unos 15 millones de vacunas, ¿no? Para tener una cantidad suficiente de vacunas antes de mayo. Y no parece que va a ser porque no... Bueno, hasta ahora nadie dijo si van a venir o no van a venir. O sea que por ahí sorpresivamente vienen, pero la mayoría de la gente piensa que no van a venir. Bien. ¿Te pudiste vacunar vos? Sí. Qué suerte. Me vacuné... Primero había... Como no sabía que iba a poder conseguir vacuna, que me iban a llamar, me metí en el estudio de CanSino, una de las vacunas chinas que maneja Eduardo López. Entonces, y después cuando llamaron por ser personal de salud, nosotros tuvimos COVID en la clínica, pero tenemos pacientes de riesgo, tenemos pacientes de... Entre los que están enterrados hay un sector que tiene mucho sobrepeso y otro sector que no, que tiene menos sobrepeso. Y entonces tuvimos COVID y nos comunicamos enseguida con la Ciudad de Buenos Aires, nos mandaron gente, hacemos todos los protocolos y entre esas cosas nos vacunaron. Ah, bueno, bien. Sí, en la primera serie yo no entré porque todavía no estaba autorizada para 60. Bien, bien. Y después sí, así que... Buenísimo. Y ya empecé a trabajarlo. Bien. Barili, que están en Noticiero, como dijimos, Telefé Noticias. Sí, lo preocupante de la segunda hora que nos va a encontrar, Ola, nos va a encontrar no recluidos. Me parece que esa es la diferencia que vamos a vivir. Sí, que es imposible volver a la fase 1. A ver, ya comprendimos las consecuencias que hubo, puede ser algo recreativo, la reunión de más de tantas personas, pero dejar de trabajar va a ser muy difícil. No es viable. En las vacunas... Va a haber que cuidarse muchísimo. Se notó un poco... Hay un atraso real. Claro. Hay un atraso real. Pero se notó la diferencia de países, ¿no? Exacto, más allá del problema real que hay en todo el mundo, se notó, mirás acá al lado y las cosas han salido mejor. Y una de las cosas que todavía no tienen respuestas es, más allá de que hay pocas vacunas, son pocas, es muy lento el proceso de vacunación. Sí, sí, en todo el mundo es lento, pero bueno, acá llegan menos que en otros lados, por supuesto. Sí, y es más lento que en otros lados también. Sí. Es muy loco porque tenemos... La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, es cientos de centros para vacunar en la gripe, pero para vacunar para COVID se habilita en muy pocos lugares. Bueno, ya vimos lo que pasó, que han pasado en otros lugares. No, en Luna Park decís. Entre otras cosas. Este no es el único lugar donde pasó. Es una cosa rara porque no se habilitan los lugares de vacunar para vacunar. Eso es una cosa que todo el mundo se pregunta, ¿por qué si hay tantos vacunatorios? Y eso es una lentilla. Igual el problema, tengo entendido, es la falta de vacunas. Sí. Pero además a eso se agrega, para que no se junten todos. Lo que hay va lento. Ok. Eso te da una preocupación real para la segunda ola de llamar mucho a la responsabilidad personal de cada uno, cuidarse, cuidarse. Sí, porque pareciera como que hay como una actitud de bajar la guardia y creo que ese... Como que ya está. Ese es el problema, parece que no hay que bajar la guardia. No, no, por supuesto, pero con mucho cuidado creo yo. Sí, pero eso es así, pero no podés decir fase una, lo podés decir porque tenés formosa, ¿no? Claro. Que tampoco se la cumplen, ¿no? Claro, vos estás con miedo o estás tranquila con el tema de... Bueno, vos lo pasaste hace poco, ¿no? Sí, igual hay otras cepas, es decir, no está todo dicho. A pesar de que lo pasé y tengo anticuerpos, hay que seguir cuidándose. Y hay que seguir cuidando a todos los demás, ¿no? A todos los familiares. Hasta ahora mis hijos no los tuvieron, así que obviamente los cuidamos un montón. Mi mamá tampoco lo tuvo, mi tía tampoco, entonces seguimos todos con cuidado. Sentiste que te criticaron mucho por, bueno, te fuiste con... Hay como un prejuicio que si viajás estás haciendo algo malo. Y viajar tiene que ver con la normalidad que todos vamos agarrando también. Y cuando viajás hay un montón de protocolos, el hisopado previo, el hisopado cuando llegás, el hisopado para volver, en los lugares que vas... Ahora hubo mucho hisopado trucho, o no, desde México decían ellos. Casualmente México. Casualmente México. Pero jamás pondría en riesgo mi salud ni la de mis seres queridos. Soy súper responsable. En eso sentí que tenía que salir a aclarar y dar mi versión de las cosas, porque se estaba tergiversando todo en ese momento. Y aparte lo estaba pasando muy mal porque te sentís muy mal cuando estás enfermo. Se mezcló todo. ¿La pasaste mal físicamente? No, no tuve los síntomas graves, ni internaciones, ni nada, pero son un par de días que realmente el virus te ataca el cuerpo entero y lo pasás mal, vos lo transitaste. Sí. Hay algo que siempre hablamos que es, bueno, cuando me preguntan, lo peor es la incertidumbre, porque depende mucho cómo le pega a cada uno y nunca sabés si el día siguiente se va a ir complicando y te puede agarrar neumonía, te puede agarrar neumonía y pulmonar si se va a complicar o simplemente pasó un resfrío, un poco de fiebre y ya está. Esa incertidumbre también es muy, gente que la pasa muy mal, gente que menos, ¿no? ¿Usted, Vicky, cómo lo vive? Yo tuve coronavirus, sí, cuando tuve que salir a trabajar, que no tuve otra opción, porque tuve una familia atrás, que es mi hijo, y por suerte, bueno, fue leve y salí adelante, pero la verdad que tengo 0,00 de anticuerpos, entonces sigo con los mismos cuidados o más, porque yo para poder estar acá tengo a mi mamá, que es la que me ayuda con el bebé, es mamá o yo, no tengo otra persona, entonces estoy muy preocupada porque todavía no los pudieron vacunar, mis papás son de riesgo y siento como que los puedo llegar a exponer, pero tengo que salir a trabajar. Así que, bueno, con preocupación y ojalá los puedan vacunar rápido a mis papás. Con miedos, esas, con miedos de no saber qué puede pasar. 65. Y falta, ¿no? Doctor, falta para los 65. Va, vienen los de 60 primero. Yo los inscribí, ellos se inscribieron, pero no tengo noticias. ¿Dónde? ¿Ciudad de Buenos Aires o Provincia? No, en Provincia. Y Provincia va más rápido. Va más rápido. Porque entre otras de las cosas que tiene es que en Provincia se va más rápido. Y Buenos Aires, en cuanto porcentaje tiene menos cantidad de vacunas, también es real. Menos cantidad de vacunas. Rodi, te fuiste llorando en el noticiero que una vez con algo te tocó presentar esas cosas. Sí. Porque cómo volvés a tu casa también, vos estás presentando cosas que muchas veces son durísimas noticias. Si es muy dura, me quedo un rato en el camarín, me puedo quedar media hora. Sí, tenés que bajar. Sí, para bajar. Pero hay cosas que te atraviesan mucho más. Que te atraviesan mucho más. Uno tiene un ejercicio de... no podés estar todo el día... Como los psicólogos. Digo, vos contás la realidad, pero hay historias que no... muy difíciles que no te atraviesan. A vos, hace muchos años que lo hacés, te tocó todo, te tocó. Cromañón, Ami, Altidad y todo. Cromañón fue muy difícil porque fueron muchas horas. Además fue un 30 de diciembre. Sí. ¿No? Y el 31 transmitimos todo el día y mirando el dolor de la gente, logramos que la morgue no cerrara, ¿no? Que eran familiares diciendo, van a cerrar la morgue y yo qué hago. Pero después terminamos, te quedás pensando en esa gente y vos vas a cenar con tu familia. No cenás. No. Ese 31 no... Ni las vacaciones, ni... No, no cenas. Bien. Qué bueno que está, Rodi, porque les voy a decir algo en una silla vacía. Queríamos invitar a alguien por fuera del programa. Muchas veces comentamos en este programa, che, son todas personas conocidas. Y yo siempre digo, bueno, son todas historias. Y queríamos presentarle a... Buenas noches. En este caso, buenas noches, Marcelo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Ikonikov es médico, ¿verdad, doctor? Sí. Especialista en... Medicina familiar. Medicina familiar. Casualmente. Bueno, Marcelo tiene una historia muy particular. Rodi la conoce bien, Leo, muchos la conocen, lo vieron en redes sociales. Marcelo es, no sé si se llama voluntario o algo, trabaja con lo que se llama un hogar de tránsito, ¿verdad? Sí. Hace cinco años, mi pareja, Mariana Mejías, con la cual estamos en relación hace nueve años, y se anotó en un programa para recibir niños en estado como de vulnerabilidad porque han sido separados de su familia por alguna causa, por orden judicial, ¿no? Entonces, existen dos sistemas para estos, digamos, pequeños que están en esta situación. Uno es ir a un hogar, un hogar compartiendo con muchos niños, y otro es un trato más personalizado en una familia. Un hogar de tránsito. Claro, un hogar de tránsito o una familia, en este caso, de acogimiento. Claro. Bueno, nosotros tuvimos dos experiencias de acogimiento. La primera fue con un niño desde los dos meses de vida hasta que cumplió un año y ocho meses. Y, digamos, bueno, el sistema judicial determinó su adoptabilidad y salió, digamos, del sistema con una familia adoptiva, ¿no? Claro. Dígamoslo, doctor, que ser partícipe de esta familia de tránsito hay que tener mucho amor porque es darle amor a un chico hasta que encuentre su familia adoptiva, ¿verdad? Y ustedes saben que es así. Creo que seis meses, en teoría, es lo máximo que puede estar, según el sistema, en la familia. Sí, correcto. Y la recomendación es que sea seis meses, ¿sí? Sí, los tiempos judiciales a veces se prolongan y ocurren lo que justamente hoy traigo a comentar, ¿no? Que fue con nuestro segundo tránsito, Mimi, conocida ahora en redes sociales. Bueno, digamos, como todo niño, ha empezado a sentir que el hogar que habitaba, pese a que nosotros tuvimos el mismo trato amoroso que con el anterior, ¿no? Porque es alguien que se incorpora a tu familia y vos lo tratás como un hijo más. ¿Y a los seis meses qué pasó? Y a los seis meses no pasó nada. Pero ustedes avisaron, che, van seis meses. Mirá, digamos, todo, digamos, la relación con el sistema judicial no es directamente nuestra, sino que es a través de una ONG. La ONG es la que recibe a los niños, la potestad de esos niños, y después la traslada en la medida que hay disponibilidad de alguna familia. Entonces, en el segundo tránsito recibimos a Mimi y el tiempo fue pasando. Nosotros no podíamos tener ningún contacto con el sistema judicial, digamos. No sería legal hacer eso. ¿Cuánto tiempo pasó, Marce? Tres años. Tres años. O sea, tres años es imposible que no te racontas en cariñes ella con ustedes, ustedes con ella. Y qué pasó a los tres años. Bueno, a los tres años nosotros veníamos manifestando, sobre todo a Mariana que tenía más relación con la ONG, la dificultad de transmitir, cuando nosotros le transmitíamos, como habíamos hecho con el otro niño, que éramos una familia, que estábamos esperando a sus papás, digamos, a sus papás definitivos, esta niña, Mimi, empezó a resonar como que no era así. Entonces, a los dos años y tres meses exactamente, me acuerdo, porque volvíamos de Córdoba en un viaje, charlando con una amiga, ella sale y dice, pero yo ya tengo familia, yo ya tengo mamá y papá. Entonces, ante esto, que ella nos había adoptado ya, porque esto fue repetido muchas veces, nosotros expresamos a la ONG que estaba aconteciendo esto, más en el marco de cuarentena, donde el vínculo se estrechó más porque no había... Pará, y a los tres años, ¿qué pasó? Y a los tres años se dicta la adoptabilidad. O sea, con los tiempos judiciales un día dicen, ok, es esto. Sí, y bueno, entonces nosotros veníamos diciendo a la ONG de lo que estaba pasando y nos presentamos nosotros para pedir la adopción, o sea, con una cautelar de no innovar el domicilio en el juzgado que tramitaba la causa. Supuestamente la familia de tránsito no puede pedir la adopción después, pero en este caso habían pasado tres años, ¿no? Claro. Tres meses. Cuando vos ingresás como familia de tránsito, en un papel, digamos, te comprometés a no pedir la adopción. Esto queda... Ha pasado tres años. Claro, con el tiempo que había pasado, nosotros sentíamos un fuerte compromiso. Pará, ¿y qué pasó? Y lo que pasó fue que rápidamente... Bueno, primero nos empezaron a presionar, ¿no? Desde la ONG. Nunca la jueza citó a la niña, nunca. Para preguntarle. Para preguntarle, tampoco el tutor, tampoco la defensoría, que son todos los organismos que intervienen en estas causas. Y bueno, entonces nos pusieron entre la espada y la pared, o se la llevaban ese primer día que vinieron a visitarla, o la dábamos en vinculación, o favorecíamos una vinculación con otra familia como la nuestra, de tránsito. A los dos días de eso, vinieron y dijeron, no, esto no puede seguir así, la tenemos que llevar. Y se la llevó gente desconocida para ella, y desde entonces, que esto fue un 2 de diciembre, no hemos tenido más contacto con ella. O sea, ni ella ha tenido contacto con nosotros. La verdad es que, un poco esta situación, vimos mucho apoyo de gente conocida en redes sociales, es una situación súper dura. En esta suerte de este momento, quería mostrar a la comida, a veces temas reales, un poco con la consigna de, para que no te sientas que estás solo, para que veas que hay muchos que le importa, y es un momento de visibilizar, y bueno, a ver, hay jurisprudencia, hay que aclararlo, hay jurisprudencia a favor de Marcelo y de Mariana. Se declara el 611, el artículo 611, que impide supuestamente la adopción, de una ley de adopción en la Argentina, que es, está mal, y que hay que cambiar. Sí, que falla. Se declara inconstitucional, y se favorece el vínculo de la niña, el bien superior. Pero, ¿por qué no? Era simplemente decirle a la nena, no vamos a nombrar. Mimi, ¿con quién querés estar? Claro. No, te arrebataron. Está en un lugar donde no sabe quiénes son. ¿Por qué no piensan en los niños? ¿Vos tenés los tres años? Imagínate, tú guarda los tres años. Si las sacaban de vos. ¿Pero está con una familia de tránsito o ya está dada en otra familia? No, la doctora, la doctora Fernández, me llegó su mensaje, doctora, tiene todo el derecho de hacer el juicio que quiera, y mi derecho es defender las causas justas. Alguna vez me dijeron que uno tiene que elegir las batallas y esta es una batalla que vale la pena dar. La doctora Fernández ni siquiera los atendió, no atendió el reclamo, no ha visto a Mimi y la dio en adopción, en guarda temporal, acelerando según los contactos y las historias que tenemos, los organismos, el hay que darla allá, hay que darla allá, esto hay que darla allá, hay que darla allá. Humanidad. A ver, hablen con Mimi. Cualquiera, a la doctora Fernández, cualquiera se equivoca, doctora. Y por ahí, en ese momento, creció que era lo mejor. Pero él es el médico del barrio. Todo el mundo sabe quién es. Y Mariana, que no está acá, la mamá de Mimi, es la maestra de cerámica de todo el barrio. Sabemos quiénes son, sabemos lo que quieren a la gorda. Sí, sí, no sabemos con quién está Mimi. Y Mimi está con dos personas que tal vez soñaron toda la vida. Pero no está con su mamá y su papá. Ella los eligió. Ella le dijo, hables más. Es increíble, por eso... Yo ya tengo familia. Por eso un poco... ¿Cómo no te va a contar? Para decirte la verdad esto, ¿no? Menos leyes y más corazón. Piensen en los nenes. ¿Para qué están las leyes? ¿Para favorecer a los nenes? Aparte, disculpad, pero aclaro que, digamos, la Argentina suscribe un tratado internacional sobre los derechos del niño. Y uno de los momentos de ese tratado habla del interés superior del niño. ¿Cuál es el interés superior del niño? Bueno, mantenerlo emocionalmente estable, con sus raíces, con sus afectos. Esto del interés superior del niño no fue respetado para nada. Y está por encima de todas las leyes. Aún del articulado que comenta Rodolfo. No, 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 porque son pactos que ha firmado la Argentina. Sí, sí, sí. Veo, veo, veo a Leo, al doctor, un poco, no sé, parecía que era... Lo quería traer acá, porque es un caso que, no sé, por lo menos, para que no sea una noticia más, viste, que a veces las cosas van pasando. Entonces es una forma de decirle que no te sientas solo, que es lo que te podemos ayudar. Gracias. ¿En qué te podríamos ayudar? O la gente que está mirando, ¿cómo te puede ayudar? O ayudar a Mimi también. Sí, obvio. Bueno, en principio, ser la voz, el pensamiento, el corazón de Mimi, de saber lo que está pasando, que ya ustedes que la tengan presente, para mí y para ella seguramente es un regalo. Me parece que estamos acostumbrados en el país siempre a las polaridades, a lo que está bien, a lo que está mal, al amor, al desamor. Y también hay equivocaciones. Entonces, a mí me parece que el sistema se equivoca y se equivoca varias veces, lamentablemente, porque no somos los únicos, no es el único caso. Pero bueno, siempre hay tiempo de resolver, siempre hay tiempo de dar un paso atrás, repensar las cosas. Y es urgente resolverlo porque... Pensar en Mimi. Por Mimi. Es pensar en Mimi, nada más. Pensar, necesito a su mamá, a su papá. Pueden haberse equivocado, por ahí creyeron que no los conocían o nada, pero pensar en la nena, pensar en Mimi. Gracias, Marcelo, gracias por venir y ojalá que se pueda resolver, ojalá que se escuche y bueno, eso era. Para que no te sientas solo y lo que te podamos ayudar. Gracias. Muy amable, gracias. Salud y gracias por venir. Leonardo, Máximo Esparaglia, gracias. Rodolfo Barilla, ¿la pasó bien? Muy bien, muy bien. Se está desgastada, Rodolfo, ahora me toca a mí, pero la pasó bien. ¿Leonardo, ¿la pasó bien? La pasé muy bien. Se fue cayendo un poco. Me fue cayendo, no, bueno, de pronto hay noticias que son... Si volvemos a hablar, claro, de cosas así, de cómo vamos a pasar este año que nos viene. Y sí. Bueno, nada, y me pasó además también que no hablé, yo perdí a mi tía por el COVID, entonces la quiero recordar porque digo... ¿Cómo se llama? Y además cuando se minimiza a lo que estamos pasando, yo pienso en ella y en lo que... Es la hermana de mi vieja, es Laura. y así que... Por Laura, ahí está, por Laura y por todos los que también... Para que no nos olvidemos y no bajemos la guardia porque de verdad esto no es joda. Totalmente. Salud, y para toda la gente que perdió, seres queridos, también. Bueno, gracias por venir, Alberto, gracias por venir. Carolina, gracias por venir, ¿la pasó bien? Muy bien, como siempre. ¿Para cuánto espera, Carbo? Yo, la verdad, tengo los hijos en el... Sí, es para julio, pero tengo la semana 42, así que todo julio puede ser, desde el principio hasta el final. Puede ser de la 38, que es cuando empiezo julio, o hasta la última, que es cuando termina julio, por ahí. ¿Y cuánto va a parar? Usted que es adicta y trabaja un poco. No voy a parar, me encanta. Me encanta trabajar y ser mamá a la vez. ¿Paras? No, no voy a parar. ¿No va a parar? No voy a parar. Mientras pueda seguir trabajando. No, pero después de tenerlo, digo. Es que puedo ir a trabajar una hora, como me toca con Pampita Online, o a la noche, que es una hora y media, y seguir estando con mi bebé, y seguir amamantando, y seguir compartiendo todo el día. Puedo hacer las dos cosas a la vez. Bien. Soy una privilegiada, son trabajos de muy poco tiempo, que me permiten hacer las dos cosas también. Gracias, Caro. Gracias, Victoria. Gracias a vos, los quiero mucho, hermosos, todos muy cálidos, y a la gente por el amor siempre. Eso me llena. Los quiero. Gracias a la gente de Wolf por equiparnos la mesa y la cocina. Le regalé, le digo a la gente de Wolf, le regalé el vaso de Wigge Braille, eso lo regalé en forma personal. Gracias. Por si falta uno. Si falta uno. ¿Falta uno dónde está? Lo hicimos, el nuevo programa de la quinta temporada. Gracias a ustedes, por estar ahí, como siempre. Gracias, TNF, por confiar. Gracias a la producción de Cuarzo, a todo el equipo de PH. Siempre podemos hablar. Hasta el sábado que viene. Chao. 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 Chao.